¡Ale Morosando con Mirta Legrand! Con nosotros, Juana Viale. ¡Buenas, buenas! ¡Feliz primavera para todos! ¡Florecimos! ¡Florecimos! ¡Buenas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto! Un Bogani divino, con mucho arte, con mucho show, porque parte de hacer el trabajo también es creatividad, es divertirse, es poder reírse. Así que, color, vida para todos ustedes. Espero que les haya gustado. A nosotros nos gustó mucho hacerlo. Así que acá, chicas, con un vestidete de Bogani. ¡Fui! Capullito y florecí. Así que acá estamos con un vestido hermosísimo del señor Gino Bogani en tafeta y encaje amarillo. Así que, ¿lo ven? Muy lindo, unos short cities. Muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias, Bogani. Y tengo unos aros de cuarzo rosa y záfiros y brillantes de Jean-Pierre, por supuesto. Y miren lo que es este anillo de esmalte con una abejita y flores topacio celeste. Muy lindo. Y acá tengo esta combineta de esmeraldas, rubíes, brillantes, las pulseras. Todo para florecer en esta primavera linda. Y agradecerle a Mauri Cataraín por el maquillaje espectacular que me hizo. Y todos los que me preguntan, la piel bruma viva, chicas, acuérdense, y para los chicos también, ¿eh? Y a Crisepúlveda con este peinado majestuoso que me hizo. Me encanta con ese monito, el detalle en composé con este vestido. Y quiero agradecer también a Seiko. Ah, y antes de Seiko, perdón, a los zapatos que me los dio Sarkani, pero que los intervino Bogani. Siempre haciendo arte, Bogani. Y quiero agradecer también a Seiko por los hermosos relojes para nuestros invitados. Entra y mira la web de Seiko Argentina. Y gracias, Idy Makeup, por los maquillajes. Probaste la nueva máscara de pestañas Waterproof de Idy Makeup. Deja la mirada increíble y es hipoalergénica. Y agradecemos también a Cativa por los productos que nos envían. Les recomiendo el alisado brasileño que es libre de formol. Y ahora sí me voy al escritorete de la abuela. Me encanta este vestido. Ay, este es un re comentario de mi abuela. Y que viera en cámara. Cuando se mira. Ay, abuelita, todo ese show también fue para vos. Así que espero que te haya gustado. La verdad que me encanta ser capullo, pero más me gusta ser flor. Cansada de ver la humedad en tu casa, Placa San Francisco soluciona tu problema de humedad y decora tus ambientes de una manera limpia, fácil y rápida, con 10 años de garantía escrita. Pedí tu presupuesto sin cargo en www.placasanfrancisco.com.ar Franquicias disponibles, anímate. Más de 120 locales en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Placa San Francisco, 45 años haciendo tu casa más linda. ¿Cansada de gastar tiempo y dinero en falsas promesas que no te dieron soluciones? Con Placa San Francisco soluciona tu problema en 24 horas y con 10 años de garantía escrita. Placa San Francisco, una solución para toda la vida. Si querés tener tu casa organizada con todos tus espacios en orden, buscá en Colombraro. Cajas con tapas, cestos, organizadores, cajoneras y estanterías, muebles, recipientes de cocina y todo para la limpieza de tu hogar. Visítanos en www.colombraro.com y convertite en hashtag fan de Colombraro. Organízate y hace tu casa feliz. Y se lo vamos a dar a Romy para que lo guarde. Para que guarde, no para que lo guarde, para que lo use para guardar. En Casas Montreal seguimos de festejo. Participa del sorteo por la segunda casa que sortea Montreal y gana. Entra ya a www.casasmontreal.com.ar Seguimos con Pindapoy. Volvió con todo. Además de su envase de litro, también lo conseguís en packs individuales de 200 mililitros. Pindapoy es el sabor más rico y natural para toda la familia. No tiene conservantes y es fuente de vitamina C. Proba todos los Pindapoy. Naranja, manzana, multifruta y durazno. Son riquísimos. Pindapoy, qué bueno volver a verte. En Macro Premia. Hoy podés encontrar lo que estabas buscando. Macro Premiate. Mira. Hoy compra mejor. Disfruta más. Macro Premiate. Más productos. La mejor financiación y con envío incluido. Además, cambia tus puntos Macro Premia por recargas para tu celu o por ahorros de hasta un 40%. Macro Premia. Macro. Cerca. Siempre. Malta el pocillo es una infusión que proviene de la cebada. Ideal para que la tomen los niños con leche en el desayuno y merienda. Malta el pocillo contiene vitaminas y minerales que aportan nutrientes para una alimentación saludable. Malta el pocillo es fuente de energía natural para mantener un día activo. Dale a tus niños y tu familia Malta el pocillo. Además, es súper económica. El sueño de tu casa propia, tu auto cero kilómetro puede convertirse en realidad. A través de un mínimo ahorro mensual, comenzás a planificar tu futuro. Y si salís adjudicado, no pagas más. Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicita asesoramiento en autocrédito.com. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscribite a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí. Si salís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Siempre, Empresa de Asistencia de Salud a Domicilio agradece a todos sus profesionales de salud por su gran compromiso y vocación frente a la pandemia del COVID-19. Siempre cumple con todos los protocolos de sanidad en todos sus servicios. Entre todos, podemos cuidarnos. Siempre es el primer servicio prepago de acompañantes de salud en Argentina que brinda atención y cuidados en domicilio y sanatorio. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente capacitado. Asegura a tu familia con los mejores cuidados. 0800-345-0492 Llegó la nueva Fiat Strada. Es increíble. Doble cabina, cuatro puertas, cinco asientos. Más capacidad de carga, central, multimedia y todo lo que necesitas para tu día a día. Usala como necesites para trabajar y para pasear el fin de semana con amigos o en familia. Descubríla en nuevastrada.com.ar Como siempre y como nunca. Bien, seguimos. Ay, ay, ay. ¿Qué vas a cocinar hoy vos, Moni? Pastas, ¿no? Sí, quedate en casa. ¿Qué Oralí te entrega a domicilio? Ingresá a tiendaoralí.com. Haces la compra y en un ratito ya lo estás cocinando. Oralí colabora con más de 100 comedores por semana. Conocé los combos y elegí la caja que más te guste. Hay nuevos productos para conocer. Aprovechó un increíble 40% de descuento y un producto de regalo de la línea verde o premium. En la ciudad de Buenos Aires envió sin cargo. Oralí, la calidad que vos te merecés al precio solidario que vos querés. Bueno, y este es un ramo de flores muy especial, muy lindo, más allá de la flor en sí. Que, bueno, me lo manda Maite, que Maite es la hija de Buda, que ya contamos que es un cámara nuestro. Que fue trasplantada, con éxito, que está en su recuperación, en su recuperación sin pausa. Así que, gracias por abrir tu corazón, gracias por darme tu amor, gracias por ayudarme a vivir. Yo le quiero decir a Maite que yo no hice nada, que ella hizo todo. Y que gracias a las personas que fueron a donar y a todos los que colaboran hoy en día con la donación de sangre, que siempre es muy importante. Así que, Maite, ya nos vamos a conocer y ya vamos a hablar de todo esto, que en el futuro va a ser una anécdota. Así que, un beso para vos y para toda tu familia. Y, dicho esto, Maite, espero que me estés mirando. Vamos. A seguir, hecha flor. No soy más capullo. Voy a ir a la mesa que la tengo a la señora Fátima Flores, hablando de primavera. A Georgina Barbarosa, a Jonathan Lloidi y a Luisa Albinón. Y vamos a ir a un corte, enseguida volvemos. Prendete al 13, vente conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Almuerzan hoy con Juana Viale. La señora Fátima Flores. ¡Bella! 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 La señora Giorgina Barbarosa. ¡Bravo! ¡Bella! 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 Y el señor Jonathan Lloidi. ¡Bravo! 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 Con nosotros, Juana Viale. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Juani! ¡Bravo! Muchas gracias Esta es una mesa muy seria Veniste el día ideal Sí, sí, ya veo, ya veo Pero bueno, me voy a adaptar Bueno, bienvenidos a todos Muchas gracias por estar acá Pero no podemos empezar este almuerzo Si no viene Jimena Con esa chaveta Con los pétalos de las flores Hoy la flor de... La canela Sí, está todo pintado a mano Por Romina Sabastano Muy linda Ella los hace, los pinta Todo, todo, ella diseña Todo Después de tres meses caigo en cuenta Una vez tenía que ser Muy linda, estás divina Te gusta Qué lindo Hola Jimena Tenemos una entradita de quesitos Traídos de Tandil Ah, no te puedo creer Qué maravilla Qué esos ricos Qué sería sin Jimena Qué sería Qué sería los canjes sin Jimena Qué sería Jimena sin los canjes Claro, es verdad Y después tenemos De hoy Como va a ser mañana El día de la primavera Vamos a hacer asado Hicimos asadito Mirá Así que tenemos Un poco de lomito Un matambrito de cerdo Unas mollejitas Con verduras al rescoldo Y después de poste Tenemos una cheesecake De dulce ¿Y a mí qué me toca? ¿Y a la señora qué le toca? Verduras al rescoldo Ah, fantástico Con hummus Aderezos Ah, bueno Es que yo te cuido Yo perdón que me metan Sí ¿Vos sos begui? Sí, yo estoy en esos pasos Así que si a mí me quieren Traer verduritas Son bienvenidas A mí me haces el A mí me haces el No, está bien Las quiero tanto El doggy bag De lo que ellas no comen Me lo llevo a casa Hay para todo el mundo Así que tenemos Tres beguis el día de hoy Es un resto Puedo no comer Si tenés que darme porciones No, no, no No pasa nada Y todas las recetas Las pueden encontrar En recetasas De verdad Así que estamos todos Cocinando en casa Bueno Las dejo Gracias Gracias Está chocha, Jaime Sí, a ver ¿De qué te disfrazas ahora? Se le van a empezar Para caer los pétalos Corriendo a la verdulería Ya Y durante todo el mes Nos sigue acompañando Con sus exclusivos Vinos la Bodega Escor y Vuela Gascón Fundada en 1884 Con el compromiso De elaborar los vinos Que representan a la Argentina En el mundo Por su elegancia y calidad Bien, gracias Bueno, empiecen Coman, picoten Entonces cada vez Que voy a Tandil Vuelvo con menos plata Pues de lo que gano Menos No, de lo que gano Cuando voy a hacer un espectáculo Porque me compro Todos los quesos Y todos los alames Y a mí siempre Nos regalan cuando vamos Con las giras Y esos alamines Enormes Enormes Gigantes Pero voy a un lugar Los alamines en serio Sí, sí Pero voy a un lugar ¿Viste ese lugar? Sí Sí, riquísimo Me compro todo Todo, todo Bueno, ¿y cómo están viviendo Ahora esta época? Hartos Ya, ¿no? Estamos en la Supuestamente en la recta final Sí Estamos viendo el cartel De llegada ahí Estamos con la lengua No, creo que es un año Obviamente muy difícil Para todos Al principio fue como Gracioso El tema de Va, gracioso Los que veníamos De hacer temporadas Que son Yo venía Un impas Claro Yo venía de no parar Gracias a Dios Con mucho trabajo Y bueno Las temporadas son Doble función Todos los días Más notas Bueno, es Mucho desgaste Hermoso Entonces terminamos El 8 de marzo Y el 19 Se declara la cuarentena Y bueno Lo que pasó Fue que el primer mes Fue como Ay, qué divertido Me quedo en la casa Porque nunca uno para En la casa Porque está siempre trabajando Entonces te abrís el TikTok Esto que lo otro Cocinas Pero después ya decís Quiero volver a trabajar Necesito O sea, la mayoría Se necesita Por una cuestión económica Pero también Por una cuestión espiritual Emocional Emocional De la cabeza Entonces ya después Cada mes que va pasando Es como un poquito peor Y ahora como que Parecía que Y de pronto Pero Qué sé yo Creo que estamos todos Prendiendo velas Creo que estamos todos Tirando para adelante Para que Para volver Para volver Por un protocolo Por supuesto Cuidándonos todos Pero queremos Volver a nuestras vidas normales De a poquito Bueno, Flavio ha hecho En el teatro Precioso Pero no te puedo explicar Cómo quedó ¿Viste? Sí, vi las imágenes Y son increíbles Está todo el protocolo Ha gastado fortunas Levantaron Todavía no le dieron el ok Todavía no Porque estamos esperando Eso para poder volver Claro Pero realmente Este Flavio sigue apostando Porque aparte Bueno, tuvo que vender Un departamento Para pagarle la cantidad De gente Que le tenía en el circo Ahí No es solamente Los artistas Si no parecemos Unos egocéntricos No, pero cuando un artista habla También habla en representación De todas las disciplinas De los maquilladores Iluminadores Iluminadores Técnicos Técnicos Maquillaje Bailarines Todos 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 Boleteros Mucha gente Que está detrás De un show Así que eso Creo que Tienen que acelerar Ese protocolo Porque te digo Nosotros Digo nosotros Porque tengo la suerte De estar en esa compañía De Flavio Mendoza Que es un espectáculo Increíble Como todos los que hace Flavio Claro Pero Realmente Podríamos estrenar Mañana Totalmente Ya hay otros países Donde se haya aplicado Protocolos Para En España Ya arrancaron En Uruguay Arrancaron Arrancó la danza También En Uruguay Teatro Creo que en estos momentos De crisis Lo que sale Es la creatividad Creo que sale a flor de piel Esa creatividad Que por ahí no te salías Y estabas cómodo Entonces cuando uno está Ahí con la soda al cuello Decís Bueno, ¿cómo puedo ser Lo más creativo? Y en esa cosa de creativa Nacieron los streaming Por eso yo estoy feliz También que ahora El 2 de octubre Estreno mi primer Y gran y único En extensiva streaming Me gusta decir la palabra Streaming Streaming Suena re canchero Streaming El 2 de octubre Por Teatrix Que la gente Como es algo nuevo Me preguntan ¿Cómo es? ¿Cómo hago? Entonces tienen que entrar En www.teatrix.com Y ahí buscan Fátima Superstar Y pinguiti Como diría Susana Pinguiti Y te llevas El ticket Y ves esta gran obra Primero hago un streaming A las 20 horas En vivo con el público Después presento Fátima Superstar Y después me quedo Haciendo un zoom Así que va a ser Una gran jornada maratónica Te lo vas a hacer Durante el show Haciendo todos tus personajes Y luego Exactamente Voy a estar en vivo De 8 a 9 De 9 a 10 y media La obra Fátima Superstar Firmada 5 cámaras Sonido estereofónico Que quiere decir Que vas a tener Voy a estar yo en tu casa Cantando Bailando Con música Con bailanines Ahí estamos con Ahí estamos con Algunas imágenes Hermoso Bueno Teatro lleno En teatro Esta es la parte Del teatro Anterior a esto Estoy una hora En el streaming En vivo Pero para Y esta fue filmada En que teatro Donde lo hicieron acá Esta fue filmada Acá en calle Corrientes En el teatro ópera Realmente Bueno Hicimos muchas funciones Todas llenas Con sold out Así que bueno Gracias a toda la gente Por acompañarme Y después seguís En vivo Con el Zoom Que genia que sos No, no la tenés reclarada Pero además Sos una gran actriz El otro día fuiste Reemplazándola a Carmen E imitándola a Carmen Por favor Bueno las dos Fueron a reemplazar a Carmen Que le mandamos Primero tenemos que mandar Un beso a Mirta Perdón Antes que todo A la reina madre A Mirta Mirta te amo Pero este Después le tenemos que mandar Un beso a Carmen Que está pachucha Y que ustedes dos Salieron a hacer así A torear Fue maravilloso Increíble Que las dos hayan salido Así al toro Sí A mí me avisaron El domingo Bueno yo un poquito Quería contarte Cómo fue lo mío Yo venía trabajando Y haciendo televisión Gracias a Dios Y un día me llamaron Vero Lozano Tarde pero temprano Polémica en el bar Y me llaman Y dice Señora no puede venir Quédese en casa ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Qué? Usted es una persona de riesgo No ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Caí Caí Que tengo 68 años Si no No me había dado cuenta La edad que tenía Así que empezó Una nueva etapa Por eso yo también Como vos hablás De lo que es creativo Empecé a hacer Todos esos videos De humor Para llevarle alegría Un poco a la gente Porque si no Era un bajón De aquello Y gracias a Dios Aún en esta etapa Tengo muchos proyectos Yo también voy a hacer Un streaming Yeah ¿Cuándo Luisa? ¿Cuándo? Un streaming Que se llama Tengo las boladeadas Muy bien El 18 de octubre Porque esa es frase registrada Ya está Esa es frase La más usada La más usada De la temporada Y no la registré Pero cómo ¿Registró de nada? Sí No, el espectáculo ¿Cuándo es? El 18 de octubre A las 21 horas Por Argentina Showlight Que es producción De Guillermo Marín Y de Maxi Cabrassi Es una plataforma Nueva de Marín Es una plataforma Nueva de Marín Que anda muy bien Y tienen que comprar Las entradas Por House Ticket Streaming Como se ve Divina Así que bueno Contenta con eso Es una nueva experiencia Es una nueva experiencia Menos mal El tuyo es el 2 de octubre El 2 de octubre El tuyo es el 18 El 18 Porque el mío Es el 4 de octubre Qué fuerte Porque si no pasaba La gran Patricia Sosa Nos íbamos a pelear Que se pelearon No, no, no Dijimos no No, no Patricia lo dijo Patricia lo dijo Pero no El 4 de octubre Yo también voy a hacer Streaming Streaming Porque el director musical Que se llama Pablo Chitarela Que fue mi pianista En Chicago Y después nos hicimos amigos Me dijo ¿Hacemos un streaming? Le dije Estás totalmente loco Le dije Bueno, está bien Hagámoslo Y lo pasamos Eso ya lo sé Pero Hacemos un streaming Y hacemos un streaming El 4 de octubre En el teatro Picadero Y pueden meterse En Platea Net A las 21 horas Ay, qué lindo Así que este 4 de octubre Lo postergué la fecha Pero bueno El Edgardo ¿Cómo estás? Es la primera vez Que vengo a un programa Me tomé flores de baja Antes Porque tengo como Una puñalada Acá en el pecho Porque se murió mi mamá Te cuento Porque a lo mejor Por eso si no sabías Este, bueno Mamá No me hagas llorar Y es difícil Tenía que venir acá A tu programa Sí, sí, sí Lo sé Es raro, ¿sabés? Es raro Yo ayer estaba ensayando Y digo Ay, voy a agarrar el teléfono Para ver si Para ver si Viste, siempre estaba pendiente Del teléfono A ver si la vieja Necesitaba algo Es 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 inenarrable Solamente lo puede contar La gente Que perdió a su mamá Aparte de nosotras Hacía 11 años Que mamá vivía conmigo Claro Pasaba al principio Un tiempo con mi hermana Cuando se quedó ciega Después con mi hermano Que le mando un beso José Miguel Que está en Córdoba Este Y esta temporada En Carlos Paz Este Tuvimos así Madre de Compartida Estaba en Villa de Yardino Después venía Carlos Paz Este Y veía E iba mucho al teatro A ella le encantaba Sí, siempre iba conmigo A vos te fue a ver Dos veces Era fan Era una divina Que venía siempre Se sabía No, no, increíble Sí, Verotti conseguía todo Sí, sí Una divina Una divina Una divina La quería todo el ambiente Y todos te preguntaban por ella Sí, sí Una persona Yo creo que La persona más culta Que conocí en mi vida La persona De una dignidad De una templanza Porque quedarte ciega De la noche a la mañana Y seguir siendo una señora Educada Al principio le costó Este Adecuarse a eso No, es todo Entendés Porque tuvo que ir A una escuelita de ciegos Y ya en la escuelita Dijeron Mira, no vas a aprender Rayle a los 80 años Este O sea que bueno Todos tuvimos que aprender Claro Y yo he aprendido Y yo he aprendido Y aprendo O sea Sigo aprendiendo Y ahora vas a tener que aprender Esta realidad también Muy duro Muy duro Estamos con Lucía Mi sobrina Que le mando un beso Pero la casa Que estaba llena de gente Con mamá Y las señoras que la cuidaban Y López Que es el perro López se la pasa todo el día En la cama de mamá Y claro Y cierro la puerta Le digo López Mamá no está acá Ahora Está por acá Pero no está Y cierro la puerta Y López se queda Del otro lado de la puerta Increíble Este Es difícil Pero Pero sé que me va a ayudar Y un poco Dije no voy a hacer Porque yo tenía que hacer Esta obra Pretextos La tenía que hacer No sé cuándo Antes Antes Y obviamente lo cancelé Y después dije Lo voy a hacer Fui a lo de Pablo Chitarial Y me dice Lo vamos a hacer Porque Edgardo Cavior Es el productor Y Pablo es el director Musical Y le digo Mira voy a ir a tu casa Si no lloro cuando canto ¿No? O si lloro mucho No Pero me parece Que es un buen homenaje Porque mi madre Se merece Que yo Pero además La fortaleza Que te va a dar Seguir adelante Ponerte desafíos Volver a intentar Digo Que tu vieja Tu madre Te acompañe Desde otro lugar No necesitas No Pero bueno Es No Dios Sí Es difícil No es imposible Pero bueno Todo el mundo Todos nos vamos a morir Nosotros hablábamos Siempre con nosotras Con mamá Yo decía ¿Vos tenés miedo De morirte mamá? Y me dice No Miedo de morir No Le digo yo tampoco Tengo miedo de sufrir Claro Sí Yo también Pero no te preocupes Bueno mira Si yo me muero antes Ay no me digas eso Eso no se le dice una madre Le digo bueno Pero si yo me muero antes No me hagas sufrir No seas guacha Yo tampoco te voy a hacer sufrir a vos Pero no me hagas Este No 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 Y pude estar con ella Hasta el último momento Y estuvo ¿Era estaba en tu casa O estaba en la clínica? Estaba en casa Y después cuando se descompuso Hablé con la doctora de Grange Porque mamá Trabajó muchísimo En el hospital naval Porque a mi hermano Le tocó la colimba En la época de las Malvinas Entonces mamá Se puso a trabajar Como enfermera voluntaria Y la querían mucho Y mamá adoraba El hospital naval Y entonces Este Bueno Nada Ella en su hospital naval Era su casa Y le dijo Hablé con la doctora de Grange Que le agradezco muchísimo Que era su cardióloga Porque mamá se murió por el corazón Porque estaba muy viejita Tenía no 21 años Pero estaba Tenía muchos problemas El corazón Entonces le dije Mira Yo aunque sea en el piso En una parada No me importa Pero yo quiero estar al lado de mi mamá Porque mamá está ciega No lo puedo dejar Una señora ciega Sin tocarle la mano Y justo fue cuando cambió Cambió un poco el protocolo ¿Viste? A raíz de ese padre Que no pudo ver a su hija Y entonces estuvimos juntas Todo el tiempo Yo esa mañana era el día de desayuno Bueno no voy a contar cosas tristes Pero Este Pude estar con ella Todo el tiempo Abrazándola Y gracias A los teléfonos Este Mis hermanos Mi hermana desde Sevilla Y mi hermano desde Córdoba Y hablaba Estábamos todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo conectados Entonces Este Y ella habló con todo el mundo Y se despidió de todo el mundo Porque se daba cuenta Inclusive el padre Horacio Que hizo una misa Que Que todo Todo fue por teléfono Este Dijo sí Estuvo acompañado Está bien El día anterior ¿Entendés? Y gracias a Rosita Sueiro Que lo conocí al padre Horacio Hace muchos años Y entonces Este Estuvimos juntas Y le dije Que la amaba Y que la Pretujé Y la besé Y la toqué Y bueno Acá estamos Por eso voy a hacer el streaming Gracias En homenaje a su madre En homenaje a mi mamá En homenaje a su obra Y ella te va a ver Así que tenés que hacerlo Y ella ve ahora Antes que no podía ver Ella ahora ve Exacto Entonces este Bueno No me puse maquillaje A privada de agua Este Y bueno Nada El 4 El 4 El 4 El 4 Así no tenemos problemas Con las chicas ¿Cómo es entonces? Yo estoy El 2 de octubre Por Teatrix 2 4 Y 18 Y 18 ¡Qué suerte! Nos pusimos de acuerdo Por Platea Net Ah Otra cosa Nuestro productor Que es Edgardo Cavior Hoy Este Este Ciclo de pretextos Ahí ya termina ¿Vas a hablar? Pará Pobre hombre Lo toca justo No podés hablar Pobre hombre Lo toca justo Con 3 tipas Que hablan Si quieren hago un streaming También No tengo problema Lado del 6 Creo que el 6 Hay espacio Yo ahora soy huérfana Así que me tenés que dejar Lo traigo No importa Huérfana y viuda Así que no Usted puede venir el 2 de octubre A mi streaming Lo traemos A mi streaming Por Teatrix El 2 de octubre Y el 7 armó algo El 7 armó algo Ahí hablamos de economía De negocio Pero hoy está Con este mismo ciclo Iride Morquette Y el próximo domingo Va a estar Este Decime Alejandra Acá Espera Viviana Sacone Traje todo acá Ah Ah bueno Traje todo acá El machete El machete Estoy con las flores de Bach Entonces agarra la angustia Ni olvido Si no Ya está Ya les conté esa parte Bueno la parte de pretexto Tiene un montón de cosas Sí tenemos que hablar mucho Pero vamos avanzando De a poco Si tenías la chiquilla Ay silencio Silencio Muy divertido Pero silencio Basta Basta A ver la palabra La palabra del querido señor Claro Sí Porque no Hablenos de mar Hablenos de economía Como ve el país Hay mucha malaria No es cierto Ay que horror Que horror Que horror No difícil para como Bueno lo que han dicho Difícil para todo Me quedo con algo que dijiste De la creatividad Un poco Siempre lo que se dice Que cada tanto las crisis Vienen bien Nadie las quiere vivir Porque de alguna manera Sacuden Y te reinventan Te permiten pensar Fuera de la caja Como se dice Pero es una situación difícil Porque aparte Bueno es como que te van corriendo O sea Hoy hablábamos antes Todos perdimos las apuestas Porque si a vos te decían En marzo Que esto iba a durar Hasta octubre Nadie apostaba por eso Y bueno creo que es un momento Muy interesante Por otro lado Para analizar Y todavía entender algo Todavía estamos En la normalidad Todavía se Muchas veces habla De la nueva normalidad Y la verdad que no sabemos Cuál va a ser La nueva normalidad Yo creo que va a ser largo Esto va a ser largo Y también hay que tratar De interpretar Qué cosas que pasaron Durante la anormalidad Van a quedar En la normalidad Muchos trabajos Volverán a ser como antes Rápidamente Y otros no Fíjense que por ejemplo En el mundo de los profesionales Los médicos Los abogados Hoy hay Ha mejorado ciertas cuestiones Como por ejemplo Las consultas a distancia Cosas que antes eran imposibles Claro ¿No? Te he escuchado a un médico Diciendo la verdad que Si uno se pone a analizar Muchas veces perdías Una hora en ir Estabas ahí Para que la consulta era Me duele más o menos Y la verdad que ni te revisaba Entonces creo que hay un montón De cosas que como todo Va a haber que dejar pasar el tiempo La historia es historia Porque ya pasó Entonces todavía no podemos hablar De cuáles son las conclusiones Pero siempre Las grandes crisis Que ha habido en la humanidad A veces guerras Otras pandemias Siempre han servido Para dar un salto En mejoras De muchas cosas Que obviamente En el momento Para el que lo está sufriendo Es muy difícil Analizarlo ¿No? Por supuesto Nadie en la segunda guerra mundial Mientras que lo viviría Diría Que bueno Que la energía nuclear Algún día Va a salvar más vidas De las que eliminó Pero Que provechoso Es imposible Y es lógico Que la gente No lo vea así Y sobre todo Porque hay muchas empresas Por ejemplo Emprendedores Que bueno Que tal vez No puedan contar La historia Por ejemplo Esto de que se están yendo Muchas empresas De la Argentina ¿Puede ser que sea algo positivo Para empresas nacionales Que puedan desarrollarse En Me encantaría decirte que sí Pero no Pero no La verdad que yo No estoy tan preocupado O sea Si estoy preocupado Pero digo Estoy más preocupado No tanto por las empresas Transnacionales Que se van Que obviamente yo no quiero Que se vaya ninguna Y me gustaría que vengan más Sino por la cantidad De empresas Que se han cerrado A mí me gusta a veces Dar números Cuando uno habla de las pymes Que es un fanático del tema Y escuchamos mucho Hablar de las pymes Poner los números En Argentina De cada 100 empresas 98 Son micro Pequeñas y medianas empresas Y de ese 98% El 85% Tiene menos de 20 empleados Por eso es cuando A veces uno escucha Que se habla despectivamente Del empresario Vieron que hay como una ¿No? El empresario Y se lo imaginan Como alguien Ni escrupuloso Y la verdad que yo digo ¿De quién hablás? Poner nombre y apellido Porque la verdad que Los que yo conozco Son laburantes Son patriotas Porque a pesar de todo Invierten en el país Contra todo Viento y marea Argentina es un ambiente Muy hostil Para emprender Pensemos que tenemos 106 impuestos Contra por ejemplo Chile Que tiene menos de 50 Uruguay Que tiene menos de 50 Todo lo que se llama ecosistema Que es lo que se necesita Como la naturaleza Para que crezca en Argentina Es muy adverso Números En 2007 en Argentina Había 560 mil Empresas empleadoras ¿No? O sea que son Las que emplean A más de una persona Eso fue subiendo 2013 fue el pico Hubo alrededor de 620 mil Y empezó a caer drásticamente Hoy hay 520 mil Y solo en la cuarentena Cerraron 20 mil O sea Si uno proyecta eso Estamos en un gravísimo problema Por eso que a mí me preocupa Muchas veces Que eso no esté en la escena De la política De las discusiones Porque yo me pregunto Hay algo que creo Que vamos a coincidir todos La forma para mejorar Un país es con trabajo Sin trabajo Es muy difícil todo El trabajo En un país como Argentina Lo generan dos tipos De organizaciones Las estatales Que es el mayor empleador De la Argentina El Estado es el mayor empleador De la Argentina Pero que tiene un problema Porque el Estado No paga impuestos Si no sería pagarse impuestos A sí mismo Y a la vez Y a la vez No produce nada El Estado da servicios Presta servicios O sea que vos Para sostener el Estado Que en Argentina es grandísimo Tengan en cuenta Que hay provincias Que el 80% De los empleados Son estatales Necesitas de qué? De privados Que son los que pagan impuestos De alguna manera Y son los que producen Exactamente Nosotros como argentinos Tenemos mucho empleado público Si, si Tenemos un índice altísimo Hay casi más empleados públicos Que empleados privados En relación a otros países Sí, por supuesto Hay provincias enteras Que viven del Estado O sea, de manera directa O indirecta Ya sea a través de subsidios A través de empleos Entonces es un problema Y es un problema Que hay que resolver Porque si sigue cayendo El número de empresas ¿Cuál es la salida? Pero... ¿Cómo se resuelve? Claro Bueno, perfecto Bueno... Esperando que el Estado Genere el trabajo No, no Claramente El Estado No A ver Argentina tiene un problema crónico Es un gastador serial ¿No? Y yo a veces lo que digo Es que no se utiliza El sentido común Que utilizamos todos En nuestras casas O sea, hasta los mismos políticos Lo usan en sus casas Que básicamente Si vos estabas acostumbrado A que entre 10 Y gastabas 8 Bueno, te podías dar Algunos lujos Capaz que algún día Comías afuera Y demás Ahora, si de repente Por alguna situación ¿No? Salen 10 Y entran 8 Todos nosotros Del sentido común Achicaríamos Y bueno, ¿saben qué? No vamos a poder ir A comer afuera Y nos vamos a ajustar Bueno, eso en el Estado Argentino Históricamente No es de este gobierno Históricamente Eso no sucede Tenemos esa falsa sensación De que podemos gastar Ilimitadamente más De lo que ingresa Y por otro lado A los que generan A los que producen Y a los que pagan impuestos Los atacamos Fíjense Yo siempre digo Dime tus prioridades Y te diré a dónde vamos ¿No? Un juego, ¿no? Pero digo Las primeras leyes En pandemia Que se están negociando Y para los que estamos usando Los recursos que son carísimos Que son los senadores Los diputados Porque eso no es solamente Los que están sentados ahí Sabemos que detrás de eso Hay miles de personas Secretario, secretario, secretario Fueron la justicia Que vos me decís Sí, la justicia Secretario, secretario Exacto, sí, sí La justicia que está bien Podemos decir que en Argentina No tiene una buena justicia Es el momento Y la otra fue Subir impuestos Somos el único país Tal vez haya alguno más Muy remoto Somos el único país Que en medio de la pandemia Una de las salidas Para tratar de salir Es subir impuestos Y el mensaje Es muy malo Porque precisamente El que está en la casa Con dinero para tratar de invertir Tal vez un productor de teatro Que por eso Flavio Mendoza Y la verdad que es un héroe Porque que él En el medio de Marín creó una plataforma Para poder hacer este Yo autogestionarse Tengo mucha gente Para mí en el verano Me representa 50 familias Un verano mío Son 50 familias Y si yo este verano No puedo hacer teatro Esas 50 familias 50 familias Que no pueden trabajar ahí Pero entonces ¿Qué necesitaría Fátima? Que alguien venga Y en vez de decirte Te vamos a sacar un poquito más Te vamos a cobrar ganancias Y vos decís Pero ¿Sabés qué? No sé si voy a tener ganancias Porque si el teatro no abre No sé si voy a ganar Bueno, yo te las cobro Y después vemos Esa relación Hay que entender que el Estado Es el socio más grande Que vos tenés Quieras o no Porque es el que se lleva La mayor parte de tus ganancias Ahora, ese socio No se comporta Como se comporta Naturalmente un socio Un socio ¿Cómo se comporta? ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Si te va mal Lo entiende Y dice Bueno, te aflojo un poco Te doy una mano Bueno, en este Estado no Vos pensás que durante la pandemia No se dejó de cobrar ningún impuesto Ni monotributo Ni... No, se crearon impuestos Ni se bajaron los sueldos tampoco Exactamente Hasta que no resolvamos eso Esa matriz Ese ecosistema Como se lo conoce Para entenderlo fácil Va a ser muy difícil Que la Argentina salga Esa es la parte negativa Si quieren ¿No? Es decir, bueno ¿Cuál es el estado de situación? Es crítico Empresas cerrando Algo que bastante conocemos Ahora, puedo dar una visión optimista Porque hay que mirar hacia adelante Con optimismo Después cada uno creerá Si eso es posible o no Yo voy a plantear un escenario Y ella No, yo no lo creo posible Yo sí Que es que la Argentina Todavía está a tiempo De poder salir adelante Eso como el anuncio De calentamiento global Todavía estamos a tiempo Bueno, de vuelta Después cada uno creerá Huracán Es bueno, exactamente Pero requiere cambiar Es como el calentamiento Si yo solamente te digo Estamos a tiempo Eso te puede relajar Bueno, entonces sigo Quemando carbono Que no pasa nada Claramente hay que tomar decisiones Decisiones contundentes Tienen que ser consensuadas A ver Si los momentos de crisis No sirven para unir Ya está Porque en otro momento No te vas a unir Pero vos te pensás Que los argentinos Estamos unidos Yo siento que cada vez No, no lo estamos Claramente que no Es una cosa Que se me toca la alma Ay, yo no sé Mucho egoísmo Yo creo que a nivel A nivel sociedad Tenemos la capacidad Bastante También hay notas De colores que no Pero que en la gran mayoría De hecho estamos La gran mayoría Aceptando 200 días De encierro Que eso es El sacrificio De miles de personas Cientos, miles de personas Impensado para Argentina Que reaccionáramos Para lo que normalmente se decía ¿No? ¿Quién iba a imaginar Que los argentinos Van a estar calmados? Acatar las leyes Que no somos precisamente De todas maneras De todas maneras nosotros Tenemos un alto grado De solidaridad Entre nosotros Yo me refiero Y vamos a la esencia De lo que la vida Que vos no sabés Si mañana vas a estar vivo O no Exacto Entonces disfrutás El minuto a minuto Como si fuera Le sacás el jugo Y creo que el mensaje positivo Es ese Y que hay que ir por ese lado Me parece a mí Sí, claro Pero si los argentinos Manejan no cambian Exactamente No hay duda Que hay más gente buena Que mala Hay más gente trabajadora Que no trabajadora Lo que pasa Es que se va desgastando O sea Todos podemos dar un poco más Todos podemos dar un poco más Pero también cuando el mensaje A veces es Den ustedes Nosotros no Eso El esfuerzo Hágalo el privado Nosotros no El privado se tiene que achicar El privado tiene que adelantar Ganancias Es momento de que den un poco Como se dijo en algún discurso Es momento de que pierdan un poco Es momento de que políticos Y los empresarios Miran y dicen Disculpame Te estás hablando abajo a mí Porque yo vengo perdiendo Hace 10 años No sé vos No, yo también Debe ser otro No sé a quién le hablas Entonces esos mensajes Por eso Yo siempre digo a los políticos Cuando vos ocupás un lugar importante En los medios de comunicación Y hablas Tenés que medir lo que decís Porque Sobre todo si sos político Porque son síntomas Que pueden ser el clic Para que alguien diga Hasta acá llegué O sea Cuando vos te referís a un empresario Que viene poniendo de su capital A créditos Contra el 105 de Chile No te estoy hablando de Suiza No te nombré Noruega Porque si me decís Ay bueno Vos me estás comparando Estoy comparando con un vecino Además si comparás Con países europeos Después van a salir además No, no, por eso Comparemos contra los vecinos Contra Uruguay Contra Chile Contra Brasil Elegí vos uno Entonces decís Invierte él acá Los empresarios La invierten ellos Bueno Acabás de decir que Flavio Vendió un departamento Eso Yo no sé cuántos políticos Estarían dispuestos A vender un departamento Para ponerlo Para hacer algo En pos de ayudar a alguien Ninguno corazón Ninguno De egoísmo te hablo Porque entonces Si está todo fenómeno Y de arriba No aflojan Ni con sueldo Ni dan solidaridad No hay forma Porque el pueblo Tiene un aguante Sí, por supuesto Y la gente está sufriendo mucho Igual que cuando dice Que nosotros los actores Estamos muertos de hambre Está todo el país Muerto de hambre Y dentro de ese país Desgraciadamente Los actores Con este trabajo Que tenemos Que vivimos generando Y vivimos de ilusiones Y de ficción Y todo Que es necesario Para que la gente Pueda seguir trabajando No se da más Un día te morís De tristeza Mi amor Que eso es lo que No hay que permitir Entonces Luchamos 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 Tiren una Para nosotros Loco Una Aflojame los impuestos Bajate el celdo Hoy me despierto Subió la nata La luz Perdón No sabía que la luz No había subido Porque a mí nunca Me la bajaron Ni el gas Por ejemplo Y va a sumir más Entonces ¿Qué? Yo soy jubilada Yo sé que voy a laburar Hasta el resto De mi vida Es el sentir De la mayoría De la gente Y yo creo que Hay dos indicadores Que son muy tristes De un país Que a mí me ponen Triste particularmente Y creo que a todos Que son para medir Y decir ¿Cómo sabes si el país Va bien o va mal En general? Porque a veces Si esto va bien Esto va mal Hay dos Uno es la pobreza Absolutamente ¿Y sabes por qué El peor de todos Es la pobreza? Porque a la pobreza No es tan difícil llegar Pero es muy difícil salir Entonces El indicador Que uno tiene que mirar Para juzgar Porque a veces La política A veces falta más humildad Y decir Todo lo que está No hay en la política No solamente este gobierno En general Ya estuvieron antes O sea Si vos vas el archivo Para atrás Diez años para atrás En una foto están No son feministas No son feministas No son feministas No son feministas Pero siempre están Más jóvenes Más viejos Pero siempre están Sin embargo Nunca dicen Ellos nunca se hacen cargo De nada Nunca se hacen cargo De nada Y ajustar tema Educación Educación Base total Porque si Ya es la base De la torta Si no tenés la educación Como después vas a Conducir el trabajo El otro indicador Es cuando la gente dice Me quiero ir Que los jóvenes Oye Esto pasa Es durísimo Pero chicos de 15 16, 17 años Que empiezan a mirar un poco Y ven a su alrededor Y nos escuchan hablar A nosotros Despotricar y demás Están pensando en irse Entonces si un país Tiene más pobre Y encima Los que se pueden ir Se van ¿Qué te queda? Es una cuenta matemática No estoy hablando de Esto no es A ver Tirar una bomba Es describir la realidad Que alguien me traiga un número Que diga lo contrario Jonathan Yo tengo una hija De 15 años Y con todo esto Y con todo esto de la pandemia Como todos los chicos Y los adolescentes Están sufriendo mucho Aunque lo llevan Tienen esto Más o menos Zafan Las redes Y qué sé yo Mamá me quiero ir A vivir al campo ¿Eh? ¿Por qué? Y lejos Y lejos Menos problemas Al día siguiente No No vamos a ir al campo Mejor no vendan la casa No vayamos al campo Porque de qué trabajo Con qué la mantengo 15 años ¿A dónde voy a ir Cuando termine la pandemia? ¿Pasaré a quinto mami O tendré que rendir todo? Son muchas preguntas Que vamos a tener Una generación Muy sufrida Y los chicos Encerrados mucho tiempo Con los padres Yo creo que también es eso La importancia De ocuparse De toda la emoción Que está como Si no fuese Parte de un problema Es angustiante Y la cuarentena La parte psicológica Emocional De todos los argentinos Absolutamente No solamente del encierro Sino de la incapacidad De trabajo De la incapacidad De la escuela Yo tengo hijas Hija Que están en el último año De colegio La impotente Y fue una frase Que no es para Echarle flores Pero una frase Muy buena de la reta Fue que el último año Los chicos Despedirse de su colegio Que no sea Poner of a la computadora Y cerrar Los bailes La fiesta Nada 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 Y además Encontrarse con sus compañeros Muchos eligen otras carreras Otros se irán a ir afuera Otros se irán a No sé Y queda un vacío Un vacío muy grande Sí Y las personas mayores también Bueno esto A ver No es culpa Seamos realistas No es culpa del gobierno Es la pandemia Creo que por ahí faltan a veces Soluciones creativas Pero mi abuela Pocha La que le mando un saludo Pobre 94 años Sola Y mi abuela La otra vez hablando Yo decía Bueno abuela ¿Cómo estás? Y dice Yo quiero salirme Pero abuela Vos si te contagiás Imaginate Y me dice Pero yo capaz que Yo no sé cuántos años más Yo necesito Ver a mis bisnietos Ver a mis nietos Yo creo que hay que ocuparse Mucho más Bueno para eso están Los médicos Los psicólogos Y demás Pero me parece que La contención Hay que ponerse en el lugar Del otro Sobre todo los que por ahí Tienen más fortaleza Porque hay gente Que lo enfrenta a esto Con más fortaleza La empatía Que no es simpatía Empatía es ponerse En el lugar del otro Y de los chicos A mí yo tengo Un nene de 13 años Y claro Uno viste despotrica Dice la tecnología Pero bueno Gracias a Dios Imaginate si no tuviera La tecnología Encerrada en la casa ¿Qué hace ese chico? Dentro de todo Por lo menos habla A través de la play Es muy difícil Por eso digo que Con el tiempo Vamos a tener que aprender Mucho de lo que pasó Acá y en el mundo Y bueno Argentina por supuesto Siempre tiene más desafíos Es un cambio de paradigma Es un cambio de paradigma Argentina particularmente No hay ningún otro país Que vamos a cumplir 200 El año tiene 360 Y el índice de pobreza Vamos a cumplir 200 de encierro Ahora empezamos antes Y estamos igual Como la mona Que los demás Porque estamos Llegando a pasar eso Ahora es el peor momento Yo digo Yo salgo Con todos los riesgos Todos el alcohol Todo Mi hija tiene miedo Mi hermana tiene miedo Pero ya No se fue más Hay que salir Hay que salir Y empezar a convivir Con esto Pero entendiendo Y con los protocolos Que pueden haber Claro Vos viste lo que es Entrar a un canal Entre todas las cosas Que están pasando Que son terroríficas El tema es que Nos está afectando Y a mí realmente Como mamá Me preocupa el futuro Que le dejo a mi hija Y tengo serias dudas De que vaya a tener Un futuro alegre Yo no tuve esos 15 años Yo fui feliz Yo hice todo Porque se le niega De esta manera Tanto tiempo Si total es un despelote Viejo O yo estoy equivocada Entonces dentro del despelote Salgamos cuidándonos Lo que nos cuidamos Un poco más No nos cuidamos Hay que ser conscientes Por eso yo creo Que el ciudadano en general Es solidario Es considerado En generalidades Repito Siempre hay una nota de color Que a veces los menos Hacen más ruido Y si uno ve La gente en la calle Todos se están cuidando Todos están con sus barbijos Con máscaras Lavado de manos Ya es súper O sea cambió la era Para todos Y me parece que Todos nos estamos adaptando bien Sí Ok Tengo que hacer pasar A Jime Porque si no se nos enfriá Toda la comida Muy rico Jime Ay que bueno Me alegro Dos que comieron No sabía Muy bien Y las verduritas Están muy ricas Están hechas Qué rico Vos hiciste la parrilla Exacto No tenemos A Licha Le mando un beso Que estuvo con nosotros El asadito Y tienen como una mayonecita De chimichurri Un poquito de palta Hummus Para que tengan Me gusta la mayonecita De chimichurri Qué suerte Que te gusta Y no se pierdan la Jime Express Que hoy te va a encantar Qué nombre Se llama Rogelucho Rogelucho Porque es un rojeltrucho Que lo quiero mucho Bueno y Ahora un segundo Vamos a tener una comunicación Con el gran Oscar Martínez Que está desde España Filmando Y nos está Haciendo el aguante Porque allá son varias horas más Gran actor Así que Hola Oscar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Juanita? ¿Cómo están todos? Hola a todos Hola Oscar querido ¿Cómo estás? Muchas gracias por esperarnos Hasta tan tarde Claro No, no Bueno no es tan tarde Son las 10 y 10 de la noche Está bien Bueno y contame Estás ahí filmando Ahora una película Que se postergó Este Por la Por la cuarentena ¿No? Por la pandemia Recién nos escuchaba Ustedes hablar De esta De esta maldición De este año Fatídico Esta es una película Que empezamos a rodar En febrero Las últimas semanas Y media de febrero Y el 12 de marzo Fue interrumpida Por la pandemia Acá en Madrid Sí Y que retomamos Hace un par de días Aquí también Luego de seis meses Y la verdad es que Los escuchaba Y casualmente A mí me han pedido Especialmente Que me cuide Que digamos Que extreme los cuidados Porque aquí hay rebrotes Hay un protocolo De media pro Que es la productora De la película Muy severo Nos hacen Un PCR Por semana A mí me hicieron Uno antes de salir De Buenos Aires Otro al día siguiente Que llegué Y otro Hoy a la mañana A la semana De haberme hecho El primero Porque Porque bueno Porque Porque A ver No es una imposición Del Estado Porque ha habido Otras películas Que se han tenido Que frenar Porque Se contagiaba Y porque Bueno Me decía ayer El director Que me pidió Que por favor Porque Es una película Que ya obviamente Ha sido muy encarecida Por estas circunstancias Como te puedas imaginar El protocolo Además hace Que lo que se pueda Se encarece más También Clarísimo Y el tiempo En sí Es dinero Y los protocolos Se encarecen A su vez Por los PCR Pues se lo hacen A todo el mundo Se lo hacen A los técnicos Se lo hacen A los actores Se lo hacen A todo el mundo Y me decía El 25% Por ejemplo De los extras Son descartados Porque No saben Que tienen Positivo El COVID Hasta que se hacen El pago O técnicos Que han tenido Que ser reemplazados Entonces ayer Me decía El director Porque Antonio Bandera Que está en la película Ya lo tuvo Pero Penélope Y yo no Entonces me decía Por favor Porque si cualquiera De ustedes dos Se infecta La película Directamente Se cae Se cae Porque seguir postergando Es imposible Imposible en los costos Entonces estoy acá dentro En mi casa Cuidándome No viendo amigos Tratando de De hacer Lo que me pidieron Que es extremar Los cuidados Para poder terminar La película En principio ¿Y cuánto tiempo Más tenés De rodaje ahora? Ya nosotros Teníamos el 55% Rodado Ahora nos queda Esta semana Digamos Y ya la otra Mejor dicho Esta semana Que viene A partir de mañana Y la otra Queda un solo día En Madrid Y después tenemos 10 días En el escorial Donde vamos todos Y ahí ya Nos quedamos Sin venir Sin movernos De ahí Ah está bueno Porque ahí Se reclutan todos Y no tienen posibilidad De contagio Porque conviven todos Claro El 10 de octubre Se termina el rodaje Si Dios quiere ¿Y fuiste solo para allá? ¿O fuiste con Marina? No, vine solo No, Marina viene En barca mañana Porque tiene pasaporte europeo Igual que Malena Su hija Por eso pueden venir Si no, no Yo pude venir Porque tengo visa laboral Y porque me hicieron En fin Una visa Un permiso Para poder viajar Por trabajo Ah Sí Hay actores Yo conozco actores argentinos Dicen que antes Tenían que venir a hacer Por ejemplo La segunda temporada De una serie Y que no pudieron viajar Pero a vos te aman En España Oscar Soy Georgina Sí ¿Cómo te va? Bueno La verdad es que me va bien Pero eso no No tiene nada que ver Con Con romper Lo que son los protocolos Y lo que tiene que ver Con Este Con el ingreso al país Tuve suerte De que De que pude viajar Porque si no Bueno Si la película Directamente se cancelaba ¿No? ¿Y cómo es tu personaje En competencia oficial? La historia va de nosotros Va Es una comedia negra La dirigen Gastón Duprá Y Mariano Con Que son los mismos Directores de Ciudadano Ilustre Genial En lo que hace Una directora De cine Bastante Excéntrica Y algo perversa Y Antonio y yo Hacemos de dos actores Que se Detestan Mutuamente Que son Muy antagónicos Que compiten Ferozmente Y ella trata De aprovechar Esta situación Para contar La historia Que quiere contar Porque piensa Que esto va a ser Para la película Porque la historia Que van a firmar Son dos hermanos Que odian Entonces Están en juego Nuestras Nuestras pequeñeces Nuestras mezquindades Nuestros egos Nuestras vanidades Nuestras inseguridades La patología Típica Que tenemos Que ustedes saben De que les estoy hablando De los actores Y nosotros Nos divertimos mucho Haciéndolas Todo con una Mica Cáustica Y corrosiva A las que ya nos Tienen acostumbrados Gastón y Mariano Que maravilla Que lindo Que lindo poder hacer Cine La verdad Oscar Es un calorcito Que genera Ahí en el pecho Maravilloso Eso te iba a decir Oscar Te saludo acá Fátima Flores La verdad Que estoy feliz De escuchar Que estás trabajando Es como que se abre La esperanza De que De a poquito Se puede volver Y además Ver actores como vos Con tu profesionalismo Y realmente Todos los trabajos Que he visto tuyos Son increíbles Me alegro Que nos representes También en el mundo Y un gran talento Mi admiración Para vos Bueno Yo también Te admiro muchísimo Así que la admiración Es recíproca En todo caso Bueno Muchas gracias Yo te digo la verdad Yo vivo muy mal No trabajar Estos seis meses Independientemente De lo difícil Que fue Que coincido Con muchas de las cosas Que ustedes decían Digamos Desde el punto de vista Psíquico Y psicológico Ha sido Un desafío muy grande Porque yo no vi a nadie O sea Yo estuve en Buenos Aires Sin ver amigos Sin ver a mis hijas Sin ver a mis dos nietos O sea Saliendo Haciendo alguna compra Y ha sido muy Muy difícil Pero a mí además No trabajar Me hace Me hace muy mal Yo creo que Bueno a todo el mundo Pero los artistas Como que sentís Que te marchitas ¿No? Sí, claro Yo me vuelvo loco No me soporto a mí mismo Le puse mucha voluntad Al principio Pero después A medida que pasaban Los meses Tuve días Muy difíciles Realmente me caía Me desmoralizaba A mí no trabajar No, no, no A mí me hace bien trabajar Y me hace feliz trabajar Como seguramente a ustedes también Sí, por supuesto Porque hacemos lo que nos gusta Y porque eso nos Sentimos que nos constituye Y que no es un medio de vida Es un modo de vida Y entonces De haber quedado el rodaje Volverme allí Estar encerrado tanto tiempo Tener la incertidumbre De no saber cuándo se retomaba Si se retomaba Si no se retomaba ¿Cuándo iba a poder viajar? Todo eso Sumado a no trabajar No lo pasé muy bien Pero ahora, bueno Estamos aquí Yo pensé que iba a estar mejor la cosa Pero ahí hay algunos rebrotes Y hay que cuidarse Y además en los últimos cinco años Filmaste catorce películas O sea Un barco a toda marcha Estabas antes de la cuarentena Y un año Filmé cuatro Que debe ser un récord Increíble Pero realmente Oscar Sos uno de los mejores actores argentinos Sos un embajador nuestro Yo he tenido el placer De trabajar con vos Cómo nos divertimos Cómo nos divertimos Qué felices fuimos Qué felices fuimos Pero nos dábamos cuenta Sí Nos dábamos cuenta Nos dábamos cuenta Así que no pierdo las esperanzas De que cuando vuelvas de España Volver a trabajar juntos Fui tan feliz Aprendí tanto de Oscar Porque aparte Él es un guacho Porque él hace Él hace ¿Sabés qué? Hace dos personajes Hace el personaje para el público Sí, yo sé Y después te hace otro personaje a vos Te hace el Tato Donald Te hace el Luis Andrini Hace imitaciones A él le da vergüenza Pero él es un gran imitador Gran imitador Hace a Perón No sé Hace a los personajes Debe estar muy contento Con esto que le estoy diciendo Porque ahora me hacen imitar Te quiero No me animaría No me animaría Sí, con Georgina hicimos El último de los amantes ardientes Y nos divertíamos tanto 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 Bueno, vos también sos de decir cosas Por lo bajo Yo me acuerdo La verdad es que lo pasamos Muy bien Muy bien Muy bien ¿Esto lo hicieron el año pasado? No, lo hicimos Yo no tenía hijos Ah, son millón de años ¿Cuánto no había? No, no En el año 86 lo hicimos Porque mis hijos nacieron en el 87 Imagínate En el año 86, Oscar Buena memoria No, me acuerdo porque en el 87 Me quedé embarazada Si no, no me acordaría jamás ¿Y extrañás de hacer teatro, Oscar? Mira, yo hice mucho teatro Mucho Durante décadas Creo que de mi generación Debo ser el actor que más teatro hizo No lo digo con jactancia Pero es que no paré de hacer teatro Y hacía cine de vez en cuando Aunque me fuera bien Siempre pasaban muchos años Hasta que volvía a filmar Y después de Relato Salvaje Pasó algo que yo creí Que ya no me iba a ocurrir ¿Qué? Hace siete años Que se abrió el cine De la manera en que se abrió Y que me convertí en una Invisible Para los productores y los directores Y me empezaron a llamar Y he hecho mucho cine Y le encontré el gusto Que yo antes no le encontraba Porque hay algo especial ¿No es cierto? Que ocurre con el trabajo cinematográfico Y entonces estoy muy a gusto Haciendo cine Muy a gusto Tenía ganas de que me ocurriese Y no me había ocurrido Y ahora lo disfruto mucho No digo que no voy a volver a hacer teatro De hecho yo tenía una temporada teatral Con Norma Leandro En el Metropolitano en Buenos Aires Que habíamos ensayado en enero Y que lamentablemente Se vio malograda Por la pandemia O sea que si la película se terminaba Yo iba a Buenos Aires Y en primeros días de mayo Estaba previsto que estén Hacemos mi abuela La Loca Con Norma Con quien nunca trabajé en teatro Y para mí era un honor Bueno Pero no Pero no Pienes bajar con la Leandro Ay Dios mío Estuvimos trabajando en enero Hasta el 12 de febrero Que yo viajé Para adelantar Desplegar todo el espectáculo Éramos nosotros dos solos Y así cuando yo volvía Podíamos estrenar En los principios de la temporada Claro Probablemente Bueno Eso quedó sin efecto Y ahora No sé La verdad Es que Es muy difícil Planificar cinco días en adelante Imagínate No sé No sé qué va a pasar Ni con esa temporada Ni conmigo con el teatro Nadie va a saber Qué va a pasar Con uno mismo Qué va a pasar Solo por hoy Solo por hoy Yo creo que de acá Me voy a mi casa Después del programa Creo que me voy a mi casa Y después creo que por ahí Me va a costa Creo Pero no sé Y si fuese Cristina ahora ¿Cómo dirías que está el país? Si fuese Cristina No sé si estaría sentada En esta mesa Buenas tardes a todos y a todas Oscar Menos mal que estás en esta mesa Porque acá no me quiere nadie Pero con vos Tengo algo de debilidad Por tu talento Por tu Pero vos tampoco me querés mucho Así que vamos también Yo también Yo también voy a estar En el streaming Del 2 de octubre Oh John Flores Deporteatriz www.teatrix.com Muchas gracias A todos y a todas Qué lindo saber Hacer Personajes Muchas gracias Bueno Oscar Nada Desearte lo mejor Que te sigas cuidando Para poder terminar el rodaje Y que vuelvas pronto Para que acá se arranquen También los rodajes Y los teatros Queremos todos empezar a trabajar Por favor Te mando un beso Y muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias a vos Y cariños a todos Te queremos Oscar Un beso Un beso a Marilita Cuando llegues Oscar Martínez Muchas gracias Oscar Qué gran actor Qué gran persona Es impresionante Oscar Yo te digo que lo que aprendí Trabajando con él Toda esa temporada Venía a trabajar con Brisky Y después de Brisky Fue como un regalo Con maestro Sí, sí Y con Brisky Había aprendido un montón Un genio Porque viste que Es una manera de improvisar Que me acuerdo que en ese momento La directora me dijo No empieces vos a improvisar Tanto como con Norman Porque si no la obra Se me cae para un lado O sea que paren un poco Vos tenés que poner orden En el escenario Y después con Oscar Fue increíble Y bueno Yo soy una Amante del teatro Yo necesito el teatro Sí, yo también Eso de reinventarse Yo creo que Ya te dejo hacer el chivo No, sí Igual iba a decir una cosa De Oscar Martínez Que yo una vez fui Al cultural San Martín Y estaba Yasmin Rezá Haciendo una charla Sobre ella Como autora De sus obras de teatro Que hizo art justamente Y él fue El mediador Y mismo eso De ver dos personas Sentados en un escenario En un escenario desnudo Charlando sobre Como los procesos De escritura Y él ahí Siendo el mediador Ya era maravillosa Porque él escribe también Y escribe muy bien Sí, por eso Pero yo creo que Él encontró La vuelta de la magia Del cine Porque el cine Viste que uno Narra Narra Con tu alma El cine es Tan peculiar Tan especial Te capta La pupila Y con el alma Por eso creo Ahora que Ahora que todos Nos hemos reinventado De distintas maneras Con los streamings Que ahora después Vamos a decir las cosas Otra vez Vamos a decir de nuevo Mirá que dijo Una vez más que nosotras Yo la tengo Sí, sí, sí ¿Cómo te quiero? El 4 y el 18 El 18 de octubre Tengo las bolas llenas Que vienen muy a colación De lo que estamos hablando Y el 9 hago uno yo Ya que estoy En el 9 vamos a hacer uno No sé bien todavía la plataforma Pero estamos en eso Ya estamos ahí Hablando No, lo que te quería decir Es que Los actores Nos hemos reinventado Yo por ejemplo Estoy dando clases De teatro por Zoom Cosa que me dijeron Cuando me lo dijeron Los doy con Dieguito Rinaldi Que es mi cómplice A Diego lo amo Este es un gran maestro Y es un gran director Y un gran puestista Y es muy joven Y hace muchos años Que damos teatro Cuando Este año pasó esto Y me dijo Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé Teníamos un grupo Los lunes Y otro el martes Y dijimos Bueno, chicos Y ellos fueron los que Nos insistieron más Para hacer las clases por Zoom Digo, qué odio ¿Cómo vas a hacer una clase por Zoom? Una clase de teatro Y fue un éxito Tenemos cinco grupos A quien les mando un beso enorme A todos nuestros alumnos Que los amo Los amamos Porque claro Vos tenés la pantalla Yo dije Esto va a ser un pelotazo Tenés la pantalla Y estás así mirando Y es una Es como una comunión Tan grande Y tan especial Con el Zoom Es hermoso Hablás Es otra magia Sí Es otra magia Que no se va a ir Porque yo Por ejemplo Nosotros tenemos alumnos Una alumna que está en Toronto Otros que están en Montevideo Otros que están en distintas partes del país Que si no sería imposible Darles las clases Así Bueno, esos son los recursos de creatividad Que al final Le das la posibilidad también De otras personas que se conecten Con vos Desde tus clases Desde el stream Cada una Que lo pueden ver desde cualquier lado Pero además En familia Totalmente Exacto Es bárbaro Empezás a ver Y te compran entradas De muchas partes del mundo Y van a estar viendo En Estados Unidos En Canadá Claro En España En la comunidad argentina Y latinoamericana Claro Eso sí Y además Que con una entrada De 500 pesos Te pueden ver La familia Las personas que viven en la casa Y podés estar tomando un vinito Te podés parar No molestás al de la fila de atrás Todos y todos en primera fila Todos en primera fila Maravilloso Maravilloso Fantástico O sea Es una cosa positiva Sí Bueno es que Mirá Te acordás que al principio Cuando salió Teatrix Decían Ay no es lo mismo No es lo mismo Obviamente no es lo mismo Estar en el teatro Con la energía del público Claro Pero que gracias a Dios Que se grabó Es otra forma No es suplantar No es No no Vamos al teatro O vemos por streaming Sí 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 Es otra manera de Es otra experiencia Va volver el teatro Y hoy en día Es la posibilidad que tenemos Y el día de mañana Seguramente Y ojalá Se pueda volver al teatro Y también se pueda hacer streaming Para la persona Que no puede ir Porque no puede llegar No solo se aplica al teatro Yo que me dedico a dar conferencias El año pasado por ejemplo Di 100 conferencias Me subí 300 veces a un avión Entonces a distintos aviones Y una de las cosas Que uno vio Seguro el tipo de travesar Y a mí me costaba Hasta que todos decían Por favor No tenemos que ir Y hoy se reemplazó Y ha agrado más de 150 O sea di más que el año pasado Y también llegás A un público más amplio Tenés otros recursos Yo coincido con vos Creo que no Una cosa no reemplaza a la otra Y de alguna manera También incluye a mucha más gente Que tal vez no puede ir al teatro Claro O que no puede ver una conferencia Y también nos lleva a reinventarnos Porque bueno Hacer humor Una cosa es tener los recursos Del escenario De las luces De las pantallas De los vestuarios Que hacerlo Y bueno Y está bueno Y uno descubre que se puede también Son otros recursos Pero se puede Y también esto posibilitó A mucha gente Que se veía lejos de la tecnología De hecho mi abuela Pocha Por ejemplo Jamás hubiese imaginado Y va a ver algo por Zoom Como por Instagram Y hoy lo acepta Y eso creo que es positivo Ha permitido una aceleración E incorporó a un montón de gente Y el día de mañana quedará Quedará la función Nada va a reemplazar un recital en vivo Nada Ahora capaz que un día No podés ir a un recital O estás lejos Y te ves el yo De Fátima, Georgina Y alguien sea Afuera En otro país O estás imposibilitado físicamente Es maravilloso eso Sí, totalmente Si usted tiene que vender oro Joyería Richardi Compra oro 18 kilates Hasta 7.700 pesos el gramo Es el único que paga Su alhaja por alhaja También compra monedas de oro Y relojes de marca Definitivamente Richardi Es de mi confianza Richardi Avenida Alvear 1572 Recoleta O ahora Llama al Whatsapp 1161687536 Richardi Compra oro Alhajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora Al 0810 122 3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Para esta primavera Zafirus nos presenta El clásico Magnolia y Fresias Exquisita fragancia floral Fresca y persistente Que para aromatizar Todas tus prendas Y tus ambientes Yo se las recomiendo Es todo lo que está bien Ingresa hoy A zafirus.com.ar Conoce todos sus productos Y seguilos en las redes Zafirus Zafirus Que ricas fragancias Zafirus Con Zafirus Ya son miles Las que se sumaron Y cambiaron su vida Hacé como ellas Vos también Y revendé Las mejores fragancias Zafirus Aeromatiza tu vida Me encanta Zafirus Bueno y Quería saber si vino Susana hoy A la mesa Bueno Vos sabés que yo te adoro Porque somos como vecinas De ahí Bueno no vamos a decir De dónde Cómo te quiero Además Dije me voy Para Uruguay Porque bueno Acá me operé el codo Vine y me salió Todo como el culo Pero me voy a Uruguay Porque acá te cobran Que es No sé Comés una papa Y te sale No sé Cien mil dólares No sé Qué pasa Así que no 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 basta Este año No vuelvo a la tenis Pero que voy a estar con vos Es una mujer fabulosa Que te quiero Es una cosa Que no se puede creer Ese rostro Que me la morfo Basta Basta Gloria ¿Qué piensa? Ay primerísima Absoluta La tengo acá La señora Georgina Que no somos amigas Pero como estoy tan Tengo esa pirámide de vaselina No me importa Te deseo lo mejor A todos A todos Voy a estar en el teatriz Con Fátima ¿Cómo vende esta mujer? No es por él La cantidad de la gente Se agolpa Se pegan Para entrar Al streaming de Fátima Donaciones Los amo Gracias por elegirme Y Carmen ¿Cómo estás? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? Soy una mujer Sí Que me recompongo Acá como la quiera Luisa ¿Cómo me defendió el lugar? Luisa Fátima La verdad que entre las dos No se puede creer ¿Cómo me ven? Somos todos tan hipócritas En este ambiente ¿Y Zuler? Contame ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, che, vino tu hermano Está bueno Eh, Nachito le doy Está buena Además tiene guita Lo desplumo Sí Rayito, no seas chiquito Marixa ¿Estás bailando? Bueno, este año no Porque no hay un helado Además el colón está cerrado Así que no puedo dar clases En el colón Pero bueno Voy a estar en el Zoom Con Fátima Flores El 2 de octubre Por la trics A ver, ayúdame a cantar Es muy fácil cantar Ayúdame conmigo En la cachaca En el río tropical Hácelo conmigo Que queda para la promoción Desde el domingo Anticipando un poco El día de la primavera En la cachaca En el río tropical Que me seduce Por su forma de bailar Claro Un aplauso Para la señora Fátima Flores Maravillosa Increíble Es fantástico Es maravillosa Qué rapidez Qué increíble Es más la voz Y la forma No entiendo Escuchame, vos te das cuenta Que pones la cara también Cuando haces Zuller Los gestos Zuller, pará No hay máscara ahí No hay, no hay Bueno, vos sabés que yo No soy de usar máscaras Soy más de utilizar Mi cara Porque me di cuenta Es que lo expresas muy bien Lo expresas muy bien Me di cuenta en el teatro Que la gente Se enganchaba mucho Con un popurri Que yo hago Donde hago una ceidilla Muy grande de personajes Y que a la gente Le gustaban las caras Entonces yo dije Claro Viste que uno en el teatro Descubre Además de la voz Y lo que decís Y la impronta Que yo siempre tengo que estar Obviamente Con lo que le pasa a la persona Super allornada Porque pasa esto Super allornada Y no puedo quedarme Y lo tengo que tener ahí Que por eso estudio mucho Hace años Y no paro un día de mi vida Claro Porque lo que por ahí La gente Vos lo acabas de hacer En cinco minutos Todo esto es Mucho trabajo por detrás Mucho Hasta que se logra Mucho Mucho Yo empecé De muy chica Bueno Como bailarina Con clases de canto Empecé De muy chica ¿Eras compañera de Marixa? Por eso la sacas también No Trabajamos una vez juntas En una revista Pero bueno No No fuimos compañeras Fátima es mucho más joven No 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 éramos compañeras del Colón Porque bueno Fátima no sé Si estuvieron en el Colón No No De verdad Que yo empecé Con Pepito Cibrián Y siempre Todas empezamos Todas A mí me gustó mucho Y yo siempre lo recalco Porque realmente Para mí fue Empezar con él Fue lo primero Que hice con él Con 17 años Era como que Absorbes todo Esa edad Y eran ocho horas Por día De estudio Y bueno Y de ahí Seguí estudiando Siempre con grandes maestros Y no paro de estudiar Y sigo estudiando Y me sigo perfeccionando Porque creo que En esto uno tiene que La vara Es cada vez más alta Exactamente ¿Cuántos personajes Curiosos? Perdón, aprovecho ¿Tenés contados Y cuántos personajes Has logrado? Mira, no los tengo contados Pero sí Son Más de 150 Más de 140 Y además ahora estuve preparando También personajes internacionales Porque voy a hacer también Un streaming A parte Claro Es que aparte Que ahora con el streaming Te tienen que ver Que te ven en todos lados Tienes esa posibilidad Entonces bueno Siempre me estoy preparando Bueno con todo Y ahora estoy contenta Porque también hay muchas propuestas Para el verano Ojalá que se pueda Hay propuestas De Calle Corrientes Del Nacional De Carlos Paz De Mar del Plata Ahí está Ahí está El streaming Que es divino Ya le pedí a Maxi Cardassi Que quiero montarme Y que me haga toda esa cosa Ay que maravilla Ay que maravilla Ay me encanta Como se maquillan Como se luquean Son intactos los peines Pero realmente son talentosos Yo quiero ser una drag también Ay yo también Una drag queen Sí Vamos ahí Así que yo estoy Felicísima con eso Y con proyectos Para televisión Muy bien Hay como tres Hay como tres o cuatro propuestas Chicas Así que no hay que aflojar A mi la pandemia La verdad que en ese aspecto Me vino bien Porque tengo el motor principal Que es mi hija Claro Mi Vero Que bueno Es la que me sirve Para salir adelante Y ella es mi vida Y la posibilidad esta Que de entrar al cantando Estando reemplazando a Carmencita Que mandémosle Carmen Carmen mejorate Ponete bien Carmen Está mejorando Sí Está mejorando Nada de que va a tardar Te está mejorando Yo le estoy cuidando el lugar Y entrar ahí a la fría Que fue maravilloso Cómo me recibieron Cómo la verdad Bueno Qué torazo te mandaste Un ensayo Bueno mi amor Pero las dos hicieron Vos hiciste uno Yo tuve también un día Un ensayo Me llamó Jope Un día y me dijo Bueno Carmen Se torció el tobillo Ah vos estuviste En la anterior Te animás Fatia a salir Me encantan los desafíos Claro O sea si me decís Tenés un mes para hacerlo Por ahí me aburre No pensás mucho Me encanta esto La cosa de resolver Y uno se siente lindo Con resolver y poder Porque era un día Que por favor Me tenés que salvar Y además a Carmen Tampoco la puede rematar Claro Y servir para algo Era buenísimo Me pareció divertido El ir a cantar A bailar Mantener un personaje Me gusta Me gusta Y bueno Gustó mucho Así que me encantó Que eso pase Siempre te ven en todo el país Y se arma como una revolución importante Así que está bueno Está muy bueno Estuviste bárbara Carmen Le encantó Tiene el tema De que ahora quiere ese cuerpo Carmen Claro Que más le gustó No Carmen Nosotros sabemos Porque hablamos muchísimo A mí pasó lo mismo Me llamó Gaby Fernández Estuvo bueno El domingo a la noche El lunes ensayé El miércoles Pero uno de estas cosas Las hace también con el corazón Y se manda con todo Tratás de poner todo Tuve unos maestros maravillosos Mazón Y la verdad Este Maravilloso Se mandamos un beso A Hernán Kutel Que es un divino Ay es un divino Es un divino total Y compañero Mariano 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 Es hermoso Como canta ese pibe Son artistas Y buenos compañeros Así que le mando Vos te bajaste el cantando Por Sí Por distintos pensamientos No, no Porque no iba Yo no Si no iba Iba a ir Si no estaba Moria Al estar Moria Cuando me enteré Me dijeron que no iba a estar Cuando me enteré Me bajé Porque no me llevo bien con ella No te llevas No No tengo ganas de discutir No, ya estamos No, no te van a pasarla mal Emocionalmente ya no se puede discutir Cuesta tanto Pero sí No tenés que pensar en nada Ya está Yo no sé qué es lo que te pasó No, no, ya está No, no Pero hay que dar No, pero además Hacer lo que te dé placer Por eso Por eso no lo hice Pero por ahí hay ciertas presencias Por eso no lo hice Por eso no lo hice Angustias A mí me parece tan macanuda Pero bueno Cada uno habla Nosotras nos queríamos mucho Yo la quería mucho Yo empecé con ella en cine En el 78 Pero bueno Yo la quiero Ya está Yo la quiero mucho Pero bueno Igual está Nacha Si no que te puede tirar el centro Yo soy buena de lo que diga Moria Si Moria pone 10 Yo pongo 5 Cantame Me gusta ser mujer Me gusta ser mujer Yo extraño mi ciudad Los patitos lindos se fueron a pasear Y los más chiquitinos quisimos Qué lindos se van a quedar 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 Genial La verdad que está Increíble Mira, es una geina Luisa, te hace el fiel Te tira el fiel Claro Tienes que repetir el streaming ¿Cuándo vas? Dale que vamos Exactamente, Georgina El 18 de octubre a las 21 horas Tengo las bolas llenas Producción de Guillermo Marín Por House Ticket Argentina Show Live Y el streaming Perfecto Ahí está Perfecto Ahí está Ya mandamos Quiero hablar Ya Todos sabemos Y lo vamos a volver a repetir Dale Pero ahora quiero que me cuentes Tu historia con tu hija Cómo llega tu hija a tu vida La busqué durante muchísimos años Después de perder mi último embarazo A los 52 años Y yo ahí le propongo Al que era mi pareja De hacía 10 años Adoptar Él quería que yo hiciera Un proceso de fertilización asistida Y con el problema que yo tenía de útero Que se llama saco de patatas Era imposible Así le dicen en España Es cuando tenés el útero lleno de fibromas No podés hacer un bombazo de hormonas Porque te podés producir un cáncer Cualquier cosa Entonces no quise hacerlo Y le propongo la adopción No quiso Descubrí que era otra persona De la que yo creía que era Después de 10 años de estar juntos Así que bueno Eso hizo que nos fuéramos separando Hasta que finalmente nos dejamos Y yo seguí solita con la adopción Por eso fue tan difícil Porque en ese momento no había muchos monoparentales Ahora sí hay muchos hombres solos Y mujeres solas Ahora es muy habitual eso Y bueno Y seguí solita Y empecé a peregrinar Lo podía hacer en ese momento No había nada lindo Que me gustara en el ambiente Este Como para hacer Y yo pensaba Después de haber hecho tanto Cosas tan populares Que gustaron tanto ¿Con qué vuelvo? No puedo volver con cualquier cosa Ya no había nada Y yo estaba con esto en la cabeza De ser madre Y me fui casi 9 años de la profesión A peregrinar con mis carpetas Por todas las provincias En ese momento no existía el ROAG El registro único Ahora es mucho más fácil Vos te anotás Entonces bueno Y ya te inscriben En casi todas las provincias Así que yo ahí andaba Y bueno Era madrina ya de 7 hogares Que vos vas a visitar Le llevas cosas para el día del niño Le mandás juntas ropa Juguete Vas para la fiesta Es muy lindo ser madrina Porque te toman como un familiar Que se ocupa Prácticamente mensualmente O semanalmente de ellos Es hermoso Sí, pero terrible ir Cuando te vas Que los dejas ahí Ah, sí, sí, sí Bueno, también me ha pasado De mandar donaciones Y que no le lleguen A perderse en el camino Entonces a veces agarraba Y es bastante Común Bueno, de eso no vamos a hablar Porque uno lo hace con el corazón Ya está Seguro fue alguna mano buena Que la necesitaba Este Y bueno Y un día me llaman De uno de los hogares Donde yo era madrina Y me dicen El juez Le decretó Yo no estaba en Buenos Aires Atienden en casa Le decretó El estado de abandono A una chiquita Me avisan a mí Yo un ataque de locura Porque cuando vos recién Entrás en adopción Vos pensás que te inscribís Y te van a decir A la semana Hola señora Claro, claro Soy el juez Venga Mentira No existe nada de eso Qué locura Hay mucho prejuicio Mucha burocracia Pero yo entiendo Que también hay que madurar En la idea de la adopción Porque uno tiene que empezar A desprenderse De ciertos egoísmos Que tenemos como padres Yo lo tuve que aprender Aprender que los hijos Son de la vida No me pertenecen No son míos Así que bueno Yo ahí me anoté Y no estaba Para uno solo Uno o dos No me importaba Si era nene Nena No tenía problema Y nunca pretendí un bebé Porque yo ya era Una chica grande Y bueno Me llaman Te juro que no supe Lo que puse en el bolso Cualquier cosa Nada me sirvió Me subió una buena En bola Un florero A comprar cosas Viste cuando estás en una nube Bueno Y me pasaban Todas las caritas De los chicos De distintos Quilombos De distintos hogares Y bueno Y llego allá Y a la nena Le habían enseñado A decir hola mami ¿Pero qué edad tenía? ¿Qué edad tenía ahí? Tenía cinco añitos Recién cumplidos Le habían dicho Que yo trabajaba En televisión Y si le gustaría Que la madrina Fuera su mamá Porque ella me conocía Como la madrina Mi hija es de un hogar Evangélico Así que no tenían Acceso a los canales A ningún lugar Entonces No me conocían Era divino para mí Era maravilloso Eso Que no supieran Quién era Este Y bueno Y llego allá Y me dice Hola mami Imagínate A mí se me cayó Todo el piso Todo el piso Se me sienta upa Y bueno Como siempre que iba Hacían un espectáculo Para la madrina Que venía La madrina Que viene con esto Con el otro Bueno Se ponen a bailar Se sienta upa Mía Mirá esto Juana Yo les había recibido A ella Cinco hermanitos Y no sabiendo Que iba a ser mi hija Cuando ella era bebé Prácticamente No Sí Así fue Porque después Vos te vas dando cuenta Hablando con la señora Del hogar Y viste Te empezás a relacionar Con los hermanitos Más grandes ¿Entendés? Bueno Hermanitos en el hogar En el hogar En el hogar Entonces se sienta upa mía Y me dice Ese es mi hermanito Ah sí Yo sabía que tres En ese momento La justicia El juez Se paraba a los hermanitos Eran cinco Y tres se iban Con una pareja Que también estaba ahí Yo conocí Y la nena venía conmigo Pero quedaba uno ahí No sé ¿Cómo? Y sí Mi hermanito se queda ¿Cómo que se queda? A mí me dijo Hola Enseguida A su señoría Pero no señora Porque es un caso distinto Claro Uno tiene que empezar A entender Que cada chico Tiene una historia Sí, sí No es cada Hermano Todo es como No Cuando vos lees Esas historias Porque te las dan a leer Para ver si vos Te sentís capacitada Para poder superar Esos traumas Y esa historia terrible Era otra historia La del nene Totalmente distinta A la de mi nena Igual yo insistía Yo me los quiero llevar A los dos No los quiero separar Y qué sé yo Al principio todo lindo Qué sé yo Otra carpeta más Otro todo Por eso yo estuve Casi tres años En guarda Cuando es un año Cuando estás en guarda Vos podés tener A tu hija contigo O la tenés que ir A visitar No Cuando vos te otorgan La guarda Vos la visitás Casi un año Para ver Si con qué Exactamente Que es ese proceso Porque puede pasar Que no te lleves bien Yo eso lo cumplí Entonces el juez Me dice Bueno está bien Otra vez Hacemos Otra vez El asistente social A mi caso Otra vez El psicológico Todo Bueno Empiezo a ir A visitarlos A los dos Todos contentos Que se yo Nos vamos En casa Y yo digo Bueno no Porque está el nene Y en casa Me dijeron ¿Qué dice tu corazón? Otra vez Armar otro cuarto Un pelón Yo me los llevé A los dos Y el nene No se pudo adaptar Era mucho más grande Yo me sentí Guau Perdí un hijo Perdí dos embarazos Ahora estoy fracasando De nuevo Con mi mamá Era una cosa Que no Era una angustia Y lo digo Y me vuelvo a angustiar Se me parte el corazón La nena Desesperada No quería volver Pero Yo tenía que hacer Estaban anotados En el colegio Y todo Ya para empezar El colegio Vuelvo Porque su señoría Me lo pide Con todo el dolor Del alma Volvemos Primero habla Con los chicos Como corresponde Porque el juez Habla con los chicos Primero Para saber Qué es lo que pasa Sal Yo creo que Las uñas Me las comí hasta acá No sé No sabía No podía entender Qué le había pasado Él había pasado De una buena época Recibió cosas lindas Pero quería volver Al lugar de donde era Tenía otra historia Claro Feliz Él volvía Yo no lo podía entender Y yo lloraba 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 Y él feliz Una alegría Se queda El nene ¿Qué pasa? Son todas carpetas Los chicos tienen mucha noción De lo que son las carpetas De adopción A los cinco años Por ejemplo También tienen noción Sí Saben lo que es una carpeta Saben lo que La familia ¿Qué infancia? ¿Qué infancia? ¿Qué infancia? ¿Qué madurez? ¿Cómo deben madurar A una velocidad? A veces empiezan Todo lo que es la relación Y todo Y después quedan No hay otra vez Otro rechazo Es una vida de rechazos Es terrible Bueno Entonces Otra vez A cerrar una carpeta Y abrir otra Pero claro Su señoría Habla con los chicos Todo fenómeno Pero piensa La nena queda acá Cosa que me pareció Muy bien Con esta señora ¿Y si esta señora Es una loca? ¿Y si esta señora Le hizo algo? Entonces Otra vez El proceso ¿Y cuánto tiempo? Tres años Tres años Tres años Entonces Cerrar una carpeta Abrir otra Otra vez El asistente social Otra vez El psicológico Otra vez todo Y no llegaban Después los papeles Y la nena iba al colegio Y claro Tenía su apellido biológico Y no le podían decir del otro Y le preguntaban Y bueno Y yo lloraba Y llamaba Un día ella me dice Mamá ¿Viste la madurez Que tienen los chicos? No llores mami Si yo ya soy tu hija Con seis años Deja Escucha esto Deja que suceda Señoría Se tome el tiempo Y cuando quiera Que mande los papeles Vos sabés que empecé a vivir feliz Porque si a ella no le dolía Porque es muy terrible ¿Me entendés? Que le pregunte Porque a veces se dan cuenta de todo Claro Porque a veces los chicos son crueles también En el colegio O los padres le dicen O los padres le dicen Y van a preguntar Para después contar Es terrible El día que llegaron los papeles Una fiesta No sacamos una foto en el registro Seguido Los documentos Dice Mi hija Mi hija es lo más lindo Los papás Hicieron lo posible Y les salió mal Quisieron hacer esto Y no pudieron Esto otro Y se enfermaron Y pasó esto Pero que si no hubiera sido por ellos Nunca nos hubiéramos encontrado Yo no tengo una adopción simple Yo tengo una adopción plena Donde no tengo ninguna obligación De mantener el contacto Pero con sus hermanitos Yo los conocí Sé que están Ahora están escuchando Las puertas de casa Ellos saben que están abiertas Para que vengan Cuando sus papás adoptivos Lo resuelvan O cuando ellos sean mayores de edad Y bueno Del primero recibí Del nene que se me fue Albertito Que no sé si me ve Ya es papá Mi nena es tía Y nos enteramos que está feliz Y que ha encontrado un camino maravilloso Así que Es una historia larga Y tengo lo más lindo que tengo Pero que historia Que el proceso Que bueno Yo creo que también Los hijos no nos pertenecen Que sino que nosotros somos como Una herramienta Para que ellos tengan O un mejor pasar O un mejor amor O unas mejores herramientas Para que puedan volar Claro Los procesos Y cómo llegan a cada uno Porque a los hijos Nos llegan en momentos También muy especiales En la vida Más allá de que uno quiera ser madre Biológicamente A veces que la naturaleza No te lo permite Y después No te pasan cosas Yo tendría que tener un hijo De casi 50 años Chica A los 19 El nene nació y murió Y después perdí dos embarazos Siempre quise ser mamá Siempre Por una cosa y otra Por el trabajo No poder hacer un tratamiento No encontrar la pareja indicada Y al final lo hice sola Pero lo logré Lo lograste Lo lograste Lo lograste Lo visitás Bueno y con esta bella historia Nos vamos a ir a un corte Y enseguida volvemos Gracias Vamos a hacer pasar a Jime Con el postre Postresazo Acá vengo Hola Hola ¿Qué tal? Muy bien Antes que nada Quiero pedir un aplauso Para nuestra conductora estrella Porque fue ganadora ¿Vos? Fue ganadora Del Festival de Cine Independiente En Montreal ¡Bravo! En película Trópico Es un orgullo Es un orgullo Desde adentro ¡Qué lindo! Gracias Esa mesa ¡Bravo! Nadie se lo dijo Te das cuenta Bueno Tenemos una cheesecake De dulce de leche Con una basecita Que es de banana Y están hechos Con todos los productos Espectaculares Todas estas recetas Son con productos Marca a día Que se pueden conseguir En todas las tiendas Supermercados Día del país Y también en día online Para poder comprar En estos días Desde su casa Perfecto Y no se pierdan El rojelucho Porque El rojelucho También es el problema Y ahora Nutribon El gran alimento Para mascotas Presenta Nutribon Criadores El nuevo alimento Multipropósito Para mascotas De todas las edades Hecho con ingredientes Naturales Y todos los nutrientes Que ellos necesitan Con Nutribon Criadores Todos comen bien Nutribon El alimento Que le gusta a tu mascota Al precio que te gusta a vos Nutribon Criadores Una gran noticia Para todas las edades Un gran alimento Para machos Hembras Y cachorros Con Nutribon Criadores Todos comen bien No, pero bajé ¿Sabías que toda la línea De Pantene Se reinventó Por completo? ¿Lo sabían o no? Ahora con su nueva Fórmula Con multivitaminas Probe, nutre tu pelo Para que crezca largo y fuerte No importa si lo tenés Lacio o con rulos Hay un Pantene Para cada tipo de pelo Así que ya sabés No lo cortes Repáralo Y reinventate Vos también Es un nuevo Pantene Con multivitaminas Porque un pelo Pantene Dice Yo llego más lejos Ahora los pelos hablan Ahora los pelos hablan Le gustaría conocer Turquía y Grecia Llegó voucher flexible Hasta 2023 Atenti ¿Te animás a ir con tu amigo Tu esposo En estas salidas acompañadas? ¿Nos dejarán? Sí, podremos Llama a Turismo Felgueres Hoy al 011-332-453-17 Reserva ahora Y congela el precio Recordá que tenés Tres cambios de fecha Sin penalidad Bien Y hablando de sin penalidad Quería hablar un poco De la excarcelación De los presos ¿Qué piensan? O sea, ¿qué piensan? Voy a Más o menos Creo saber Pero Vos, Gior Particularmente Justo estábamos hablando de esto ¿Qué sentís Cuando te enterás Que se escarcelan Tantos presos? No, yo no estoy de acuerdo Bueno Cuando fue la primera La primera vez Fue este invierno ¿No? Sí El tema Que querían escarcelar A los presos Salí con la cacerola Yo quiero aclarar una cosa Desde que lo mataron A mi marido En el 2001 Yo siempre pedí Nunca estuve a favor De la pena de muerte Nunca Tema uno Tema dos Siempre pedí cárceles dignas Porque se tienen A los presos Como bestias Como bestias Entonces Nadie sale mejor De esos lugares Salen peores Con más ganas De matar Con más ganas De robar Con más ganas De drogarse Entonces me parece Que tenemos Tenemos Es nuestra obligación Como sociedad Que tengan cárceles dignas Ahora Si cumplieron Si no No han cumplido Aún la condena Ya de por sí El tema de la justicia En nuestro país Es un desastre Es un desastre Este No No estoy de acuerdo Este A veces El tema Puntual Mío El juez Perdón Porque estoy ahogada Pero estoy un poco angustiada Este Pero hablo Hablo bien Igual ¿Crees que respiremos? No, no El tema De Vasco Por ejemplo A los asesinos Los largaron Antes de tiempo Por buena conducta O sea que La ley Era correcto Pero los largó El juez Axel López Que fue el juez Que largó También a ese violador Que en cuanto salió Violó y mató Entonces Creo que Es un tema Importante Donde tenemos que Modificar Códigos penales Códigos procesales Penales Que está perimido Que es algo Que está perimido O sea La justicia En nuestro país Es un horror Es un horror Así que Yo no estoy No estoy de acuerdo Pero también Tiene que ver Cárceles dignas Chicos Creo que Hay que hablar Siempre de las dos cosas Porque es como Que es un sistema Lo vicioso Que roban Porque no tienen Las oportunidades Para poder educarse O trabajar En algunos casos No en todos Por supuesto Pero después Llegan a una cárcel Que debería ser Una rehabilitación El objetivo De una cárcel Es rehabilitar Y empeora La situación Pero a la vez Entonces Los sacas antes Entonces vuelven A delinquir Y me parece Que en el medio Está la sociedad Que sufre eso Porque mucha gente Inocente Estamos viendo Cosas en la gente Que sale a caminar O en un comercio O en una moto Entonces me parece Que hay que Pero ya salen a matar No es que salen a robar Ya salen a matar Y si no te pudieron sacar Pegale Pegale Porque hay odio Porque también se genera Esa cultura De que él está mal Por tu culpa Entonces se genera odio Que es un perverso Que si vos tenés Es porque Le sacaste a otro Y bueno Es un tema cultural Muy difícil Es uno de los tantos De barajuste Que tiene La Argentina en general Desde la economía A la social Pienso que Que la base Siempre es el trabajo Y la salud Y la educación Y la educación Porque ahí viene La base familiar De todo ¿No es cierto? Por eso se empieza A delinquir Por eso se cae La droga Es un círculo vicioso Yo no sé Si culpar a los jueces Los jueces Echan mano Lo que dice el código Lo que hay que cambiar Es eso Porque es muy permisivo Sí, pero hay veces Que lo leen A vos te parece Largar un violador No Lo que pasa es que La ley tiene interpretación Claro Eso es lo que estoy hablando Los jueces Se interpretan De la manera Que ellos quieren No sé Cómo será eso ¿Un violador no se cura nunca? No Un violador no se cura Es verdad Es verdad Entonces hay cosas Que bueno Tiene que ser presión Pero para vos decís No se cura El violador no es un enfermo No es una enfermedad Ser violador No se cura No No, bueno ¿Sabés lo que pasa? Es un violador Es una persona Bueno, que tiene un problema Porque no sos normal O sea No sé cómo Cómo clasificarlo Pero no es que va a dejar De ser violador No es que se va a mejorar ¿Y un asesino Decís que puede dejar De ser asesino? No sé Creo que no Hay que ver en qué circunstancias Se asesinó No sé Yo creo que hay gente buena Y hay gente mala Yo coincido con vos No mejora Un violador Aunque no Pero también hay mucha Vos pensás que hoy La mayoría de los que están presos Están sin sentencia O sea Están presos Sin ser juzgados También es Entonces también es una locura Y hay cientos de casos Cientos de casos Que son inocentes Son inocentes Grande años Cinco años en Olmos Una cárcel que está Superpoblada Con delincuentes Es tanto lo que hay que mejorar Digamos Que ahí Eso genera desigualdad Eso genera odio Resentimiento total Resentimiento Revancha Entonces cuando Lo peor El peor Y ya lo hemos visto En la historia de la humanidad Muchas veces La peor semilla Que vos podés sembrar En cualquier sociedad Es el odio El odio Con el odio Vino el holocausto Con el odio Siempre es lo peor Porque el odio Obligadamente te enfrenta Y genera enemigos Y cuando vos tenés un enemigo Al enemigo todo Frases que son muy duras Y que Hay que tener mucho cuidado De eso Porque Es una Es nafta Que está tirada Y solo hace falta De que pase alguien Y tire un fósforo Entonces Creo que hay que trabajar Las cosas mucho más profesionales Me parece que no es tanto Reformar Reformar la justicia Sino aplicarla bien Exacto Porque en el fondo Vos reformás la justicia Seguís aplicándola mal Y siempre No bueno Pero tiene que ser un tema De Estado Tiene que acercarse Es una política de Estado Donde Es que es un proceso Vos tenés que agarrar Y tener buena educación Para tener buena salud No tenés que esperar Una pandemia Para darte cuenta Que la salud estaba devastada Andar al policlínico De La Plata Antes de la pandemia Las personas estaban Una semana Para un turno de la guardia Entonces tampoco Tengamos que esperar Una pandemia Y yo quiero ver Si realmente aprendimos De esta pandemia O sea Yo quisiera ir al policlínico Cuando todo esto termine Ya que se invirtió tanto Teóricamente Que ganamos tanto tiempo Y me quiero encontrar Con un policlínico Donde una persona De bajos recursos Que son los que van Al policlínico de La Plata Hablo del hospital Más grande De la provincia de Buenos Aires Posiblemente del país Y que tenga Porque tiene que estar Una semana esperando Se vienen en micro Entonces pongamos las cosas Donde hay que poner Y lo que asusta mucho Es que después de todo Lo que hicimos como sociedad De levantar la voz De movernos Cada vez haya más casos De femicidio En mujeres muertas Eso es claro Ha aumentado muchísimo El femicidio en 40 Ha aumentado muchísimo Eso asusta Y porque el encierro El encierro lo potencia Imagínate Exacto Son carceles En su propio sodal Para la mujer salir a trabajar Salir de una Por eso es que han salido Códigos y cosas En Instagram Y en las redes Viste que si te vas Una receta de cosas También muchas mujeres Tienen miedo de anunciar Que después no pase nada Y tenés el enemigo cerca Entonces es O condenado Y lo liberan Exactamente ¿Sabes lo que yo pienso? Que hay una base de esto Porque nosotros estamos En la lucha de la igualdad Pero de la igualdad No de superar al hombre De estar bien De recibir los mismos beneficios De ser tratada como tal Cuidadas Queridas Y siento que es toda una mentira Nos siguen matando Sí, claro Nos siguen metiendo la pata encima Me parece que no superamos nada Es puro cuento Y sigue existiendo Todo se maneja a través del machismo Por eso pasan las cosas que pasan Porque no puede ser Que una mujer vaya a denunciar Y porque no sé qué Le dice ¿Cómo se la voy a tomar? Venga la próxima No le toman la denuncia Va una vez Va dos veces Va tres veces Tenés que esperar que la maten Que la asesinen Ah, sí Entonces quiere decir Perdón la palabra Y la mesa Que se cagan en nosotras Esa es la verdad Es cierto que hay un montón De femicidios Estoy de acuerdo con vos Que un violador no mejora Aunque no tenga pene Sigue violando con lo que sea Con lo que sea Con la mano Con un palo Con cualquier cosa El femicidio es el final Exacto Eso es lo que se ve Lo que se puede ver fácil Pero todo lo que es Lo golpear Y también El maltrato Lo psicológico El maltrato psicológico Los abusos Los abusos Los abusos Dicen que Por lo general Los abusos Empiezan en los hogares En los niños En Los chicos Hay que agregar eso Los niños también Todo lo que tiene que ver Con la violencia Esos chicos crecen viendo eso No, no Ese trauma es muy difícil Mucha terapia Necesitas para sacar un trauma ¿A quién van a denunciar? ¿A cómo van a denunciar? No voy a generalizar Pero pasa Al papá Al tío Al abuelo Es una locura ¿No? Sí, o a la mamá O a la tía también O a la mamá Crecen con eso En un contexto Donde No tienen recursos No tienen donde ampararse Y con todo un cambio Y un crecimiento Que por ahí antes Se naturalizaban Ciertas situaciones Que te parecían graciosos O que lo dicen broma O bancateladas Y hoy lo escuchás Y decís No puedo creer Lo que permitíamos En el humor En la vida Si vos pasabas caminando Y te decían de todo ¿Por qué? Bueno, todo eso hizo Que se estallara una bomba Una olla Que salga todo Y por eso estamos debatiendo Todo lo que debatimos En esta mesa, por ejemplo El aborto también Que me parece que es un tema No menor, ¿no? Exacto Porque el aborto Yo personalmente Esta es mi voz Digo, me parece que es una También una necesidad Para las mujeres Digo, abortos Van a seguir Van a seguir Haciendo Pero si no tenemos Un estado Salud Para que nos ampare Van a seguir muriendo Mujeres Totalmente de acuerdo No va a desaparecer La muerte de la mujer Porque el aborto Sea legal o ilegal Es que no se puede esconder No se puede tapar Por eso hay muchas cosas Sucede independientemente De que lo quieras ver o no Sí Mucho, mucho Por eso se necesita Una política de Estado Que se vaya manteniendo ¿Entendés? Con todo el tema De la justicia Con el tema De la salud Con el tema De la muerte La cuarentena ha congelado Varias Muchos Exactamente Porque por ejemplo De los femicidios Casi no se habla Y hay muchísimos más Que antes de la cuarentena ¿Entendés? Estamos re jodidos Todo mal La inseguridad también La inseguridad creció mucho Terrible 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 Una barbaridad La inseguridad Terrible Sí Ojalá Bueno Alegría Venga Alegría Eso Vamos a hacer Streaming La fe Vos cuando Vos cuando Streaming Mi libro Por lo menos Ahí es verdad Pará Por favor Acá tengo A ver acá Se ve acá Una obra de arte Con Milo Lockett En la tapa Un dibujo de Milo Crisis Cambio Crisis Tiene una historia Un saludo a Milo Que tuvo un accidente Con la moto Pobre Está bien Muy bien Muy amigo Sí Tuve un accidente Con la moto Y bueno Por suerte Está perfecto Así que un saludo Ese tiene una historia Muy linda en la tapa O es amigo Hablo una vez por semana Con Milo Y un día le cuento Que estoy haciendo el libro Y yo notaba Que me preguntaba mucho Qué raro Tanto interés por el libro Y a la semana Me llaman de la guardia Del barrio Y me dicen Mira acá Me parece que te trajeron Un cuadro Por el paquete Te dieron cuenta Un cuadro Un metro veinte Y voy Lo busco Y era el libro Y era el cuadro Que me dijo Cuando vos me contabas De qué trataba el libro Que habla de cómo adaptarse A las crisis Cómo adaptarse al cambio Y demás Me dijo Pensé en eso Y bueno La editorial ¿El cambio es algo Que está en la cabeza? El arrancar Muy breve Pero el libro ese Nace No ahora en crisis Se terminó ahora en crisis Nace en 2011 Todos recordarán Que en 2011 Hubo un volcán En Chile Que hizo erupción Y que toda la ceniza Todo cayó En la zona de Siete Lagos Y Villa Langostura Particularmente Fue muy afectado Muy afectado Un metro de ceniza Sabía Y a mí en ese momento Me contrata el gobierno De Neuquén Para ir a contener A los empresarios Todos turísticos Imaginate Para ponerlo en situación Pandemia 4 de junio 4 de junio 3 de la tarde Día soleado De repente se hace de noche Y empiezan a llover Piedras pomes del cielo Una película de Stephen King Ceniza La gente Mucha desinformación Empieza a salir a la calle Para escaparse Y no podían Porque los autos Se detenían Y en medio De todo ese contexto Me llaman a mí Que me dicen Mirá Yo soy argentino Algo de crisis Ya por el ADN Pero no soy especialista En crisis Y me dicen Bueno Jonathan Pero necesitamos Que vayas a contener A los empresarios Y ahí descubrí Algo que lo uso mucho En las conferencias Antes de esta crisis Que es una definición Brusco La capacidad La capacidad que cada uno Tenga De ver venir el cambio De percibir el cambio Que a veces te avisa Y con tiempo Lo que pasa Que estamos metidos En el día a día En la locura En la familia En el trabajo Y no vemos el cambio Va a tener mucho que ver Con la posibilidad De que eso no sea Una gran crisis ¿Por qué esta crisis Es tan grave? Porque no la vimos venir Nadie la vio venir Ningún gurú puede decir No, yo dije en diciembre Si lo dijiste Fue de casualidad En enero estábamos De vacaciones Ustedes de temporada Y veíamos los diarios Y decíamos En China hay un virus Y viste que China Siempre está lejos Y en tres meses El ministro de salud Dijo que China Estaba muy lejos Que el virus No iba a llegar Y en tres meses Estamos en cuarentena Entonces un poco El mensaje del libro Que no es solamente Para empresas También para personas Es tenés que estar Más atento A lo que cambia Porque el cambio Es inevitable Por eso el cambio No es una opción Es una obligación Hay que preparar Sí, acelerado Muy bien Y saben que Son esas habilidades Que lamentablemente En el colegio No nos enseñan Por eso que los que Tenemos chicos chicos Hay que preparar A los chicos a cambiar Porque con el cambio Viene también Administrar el fracaso Ser más ágil Y para ser ágil Uno tiene que adaptarse Al fracaso Si uno no soporta fracasar Y nosotros A veces los padres Yo me pongo en primera persona Primero yo A veces criticamos Cuando se equivocan Deja lo hago yo Bueno Esas pequeñas Malas enseñanzas Condicionan la toma De decisiones futuras Entonces hoy La educación Tiene que cambiar La educación Tiene que empezar A trabajar habilidades Como mal llamadas blandas Pero que tienen que ver Con gestión del tiempo Manejo de la frustración ¿No? ¿Quién de nosotros No se ha frustrado? ¿A quién no le ha salido mal algo? Y es determinante Hay gente que se frustra Y se va Y también El cambio Hay que entender Que a las personas Y esto es muy importante Para los grupos de amigos También de trabajo No todos reaccionamos Igualmente en cambio Hay gente que el cambio Le genera ansiedad Malestar Y problemas clínicos Y hay gente que lo motiva Hay gente que en el medio del cambio Vos lo ves que está ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? Todo lo que está pasando El tipo está emprendedor Y dice no Y se pone a hacer alcohol En el buen humor Claro Entonces en los grupos Está muy positivo para él Hay que trabajar Hay que trabajar mucho eso Así que bueno Gracias por presentarlo Así que Al libro Crisis Cambio O sea Sin saberlo En una crisis Acá resultó Un gran cambio Así que Gracias Eso es potenciar Y voy a hacer un streaming Ahora ya que estoy Hago un streaming El 9 de agosto Aparte con esa definición De la crisis Es maravillosa A mí me encantó Y me iluminó Cuando la leí Por primera vez Creo que van a quedar En los libros Bueno Ya está en uno No para que los chicos Estudien Es un excelente Bueno los padres Podemos hacer mucho En principio Si no te lo da La educación formal Hacer nosotros Cuando vuelvan los colegios O las materias Van a tener que estar Esto de adaptarse Improvisación Como te hacen en teatro Te lo saben muy bien Y vos te tenés que reparar rápido En el teatro Te falló algo La luz no funciona Bueno pues Se suspenderon Vitalgen es el colágeno Hidrolizado Que revolucionó La piel de las argentinas Su fórmula combina 10 gramos de colágeno Con 500 miligramos De vitamina C Y una fórmula anti-age Que aporta firmeza Regenera las células De la piel Todas jóvenes De 22 Durante septiembre Y octubre Sumate al desafío Vitalgen Si así no Por kilo Se le pueden salvar Para comprobar vos mismo Los cambios visibles En la piel Encontra toda la info En su Instagram ArrobaVitalgen Guión bajo ar Pedí Vitalgen En farmacias De todo el país O en su tienda online Vitalgen Piel sana y joven Desde el interior La cardeusa Es sinónimo de calidad Desde 1873 En septiembre Celebra su cumpleaños Con la promo 3 deseos Feliz cumple la cardeus Mira En septiembre Celebramos nuestro cumpleaños 147 Con la promo 3 deseos Oferta Cuotas Envío Disfrutada hasta 45% de descuento 18 cuotas Sin interés Y envío gratis La cardeus Es tradición de calidad Poratorio En el laboratorio Presenta Natulib La línea más completa De suplementos Para cuidar tu salud Mira Llegó Natulib La línea de suplementos Para cuidar tu salud En invierno Reforza tus defensas Con Vitaminas en comprimidos O polvo para diluir en agua O triple inmunidad Una fórmula potenciada De vitaminas C, D y zinc Conseguirlos en farmacias O en su tienda online Natulib La línea natural Para estar bien Desde que empezó el aislamiento La donación voluntaria De sangre Cayó un 50% Un solo donante Puede salvar Hasta 4 vidas Por eso es importante Seguir haciéndolo Escuchen Gobierno de la ciudad Que tentación Ya probaste Slice Los nuevos snacks naturales Son riquísimos Puedes compartirlos Con tus amigos Abrí el paquete Y no vas a poder parar Los snacks de Slice Vienen para todos los gustos Papas, batatas, mandioca Palitos salados Encontralos en todos los supermercados Recordá Slice Es el nombre del snack Recordá que acá estamos En Mirta Así que vamos a ir a un corte Y enseguida volvemos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos volvemos Acá estábamos puchicheando Las mujeres Tenemos tema Hasta cuando no hay tema Les digo Y vamos a ir ahora ya mismo Con Geo Barbarosa Que va a cantar Para todos ustedes Y para nosotros Claro Muy bien maestro Muy bien Con las pichonas Que hay en mi corral Mantengo relación Muy maternal Las quiero tanto Como ellas a mí Es que la ley acá Se escribe así Dame y recibir Tengo un lindo lema Que es mi portavoz Sos buena con mamá Mamá no es con vos Puedo hacer favores Bien lo sabe Dios Y vos Lo haces por mamá Mamá lo haces por vos La vida es Me das Te doy Lo sabe hasta un bebé Y quiero más Por lo que doy Que un gracias No hay de qué Una mano a la otra La va más veloz Sos buena con mamá Mamá lo es Con vos Esperen que sí No aplaudan guachas todavía Se dice de mí Maestro ¿Qué se dice? Se dice muchas cosas ¿Qué cosas? Que usted es fiera Me contaron Está muy mal eso maestro Perdón Que usted diga eso Que usted diga eso de mí Lo escuché Qué cosa más fea Lo escuché Lo escuché Que lo diga yo Bueno vaya y pase Pero se dice de mí Va Y Larguemos Enchufe Se dice que soy fiera Que camino a lo maleva Que soy chica Y que me muevo Con un aire Compadrón Que parezco le guisamos Mi nariz es putiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro Con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Este qué Si vengo O si fui Adiós 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 Se dicen muchas cosas Más si el bulto No interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de eso Yo sé que hay muchos Que desprecian Compracieren Y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si lo miro Reza planta Con confort Si me asoy Pongámosle Que de eso aún La me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pies Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Para la fialdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirá que me grupé Porque molesta Siempre fui Yo soy así Muy bien Me gusta Muy bien Qué bonito Muy bien Gracias Chagra Maravilloso Felicitaciones Gracias Bravo maestro Bravo maestro El maestro Pablo Chitarela Que es el director musical Juanita y Mirta Perdón Mirta un beso Te amo Hacelo vos después No Si Te sacás la foto con ella Dale La suiza en Instagram Bueno gracias Muy linda Ahí viene Aplauso que llega a la mesa Ahora Qué lindo Yo nunca te había escuchado cantar Pero bueno Pero nosotras somos chicas De Pepito Sibrián Pero como no estuviste En el cantando Yo entiendo Pero qué lindo Que la gente Ya sé Pero qué lindo Que la gente Pero igual ahora En el streaming En el streaming Que es El 4 de octubre Por Platea Net Por favor Y el tuyo es El mío es el 18 de octubre Por House Ticket El tuyo Y el mío es el 2 de octubre Por Platea Net Maravillosa Perfecto ¿Qué dije? Ay perdón ¿Qué dijiste? Para para Volvemos Para corten Corten No no El mío es el 2 de octubre Por www.teatrix.com Gracias a Mirta Romay Gracias te quiero Mirta Gracias por esta oportunidad Increíble Voy a ir ahora Antes A los Lenos Pero antes Pará Espérame Jimena Espérame Jimena Antes de ir a Jime Express Quiero decir Que el señor Oscar Martínez Llamó después Del Skype Que hicimos Para mandarle un beso A mi abuela Que no lo había hecho Así que Serán enviados Aquí en este momento Los saludos para mi abuela Así que Así son enviados Desde España A través mío Para mi abuela Ahora sí Jimenita Decime que tenés Para cocinar Streaming es también Ahora ¿Qué se dice de vos Jimena? Que vos no escuché ¿Qué se dice de vos? Ay se dice que soy fiera Pero que soy Bueno una fiera ¿Qué es el rogelucho? Es un rojeltrucho Pero muy fácil de hacer Mirá lo que lleva Mirá a ver Para la masa Tenemos acá 200 gramos de Crema de leche Ajá Y la misma cantidad De harina O sea ¿Cuánto? 200 y 200 son 400 Claro O sea si le pongo 200 de crema ¿Cuánto va de harina? 200 Bien Si le pongo 300 de crema 300 de harina Bien Ahí está Entonces Vamos a hacer La masita Que es esto Nada más que mezclar Nada más que mezclar Muy bien Entonces Una vez que mezclamos Todo esto listo Tenemos una masa Que Armamos Pero puede ser Con harina integral ¿Cómo? Con harina integral ¿Puede ser? No Esta vez no Juana La verdad ¿Querés que te diga? No No Esta va con harina común Perfecto Así que 4 o 3 No me moleste Que tengo que correr Oye 4 o 3 4 ceros Ok 4 ceros Entonces Formamos la masa Que quede una masa así Súper blandita La vamos a dejar Descansar en la heladera Un ratito Y vamos a armar Bollitos Chiquitos Los bollitos Porque las masas Tienen que ser muy finitas Para que este rogelito Sea fácil de comer Y que quede así como Muy 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 livianito Estiramos Con un plato Le vamos a dar la forma Acá mirá ¿Ves? Le damos la forma Colocamos acá Mirá Te queda el disquito Perfecto Mirá Un vinilo te quedó ahí ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y ahora le vamos a poner Pinchar así Horno fuerte Solamente unos 8 minutitos Entre 5 y 8 minutos Depende tu horno Horno fuerte Te quedan las tapas así Mirá Finita Finita Hermosa Y es muy importante Pincharlas Para que no se No se hagan globitos Importantísimo pinchar Eso es importantísimo Y tú lo has dicho Para que no se la haga el globito ¿Obvio? Opa Entonces Una vez que tenés eso listo Yo ya tengo varias capas armadas Porque me la pasé amasando Toda la noche para vos Juana ¿En serio? Pero ese rogel ¿Cuántas capas tiene? Pará Y de 6 metros de alto Amasé como hasta las 5 de la mañana Pero ese rogel, escúchame Esa porción ¿Cómo? No se puede Pero queremos probar ese rogel Ahí va Ahí va Bueno, entonces ¿Yo saben qué? Un tip que les voy a dar No uso dulce de leche repostero Para el rogel ¿Sabés qué? Mirá Me tenés hinchada Cuando es repostero No es repostero Cuando no es repostero Repostero Perfecto Esta no es repostero A mí me gusta que caiga Que chorree el dulce de leche Y que ablande las tapitas ¿Y saben qué? No le voy a poner merengue Porque me da fiaca Hacer el merengue Le voy a poner Chocolate blanco Derretido Chocolate blanco Una bomba es esto Es espectacular Bajas calorías A ver como chorrea Por los costadiquis Ay, mirá, mirá 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 como te baño todo Bañame de chocolate blanco Por favor Arriba nueces Le voy a poner Está bien Porque venía flojo de calorías Así que le pongo un poquito de nueces Si con esto no conquistás corazones Te digo, retirate Sí, sí Andá retirándote Maravilloso Mirá lo que es esto Sí Hermoso El rojo de trucho de cormillón Te hace juicio Si lo mandás para acá Sí, ahí lo mando Mirá, les voy a cortar una porción Para que vean, ¿eh? A ver Mirá A ver Mirá Oh, como te ven, te tratan, Jimena Esto es una locura, chicos Después de esto se duerme en una siesta Un siestón Muy bueno Ahí les mando, ¿eh? Raela, gracias, Jime Fueron dos minutos que hizo Hoy, Jime, la corrieron por todos lados Bueno, en septiembre celebramos el amor en Casas Montreal Te regalamos un 30% de descuento en la compra de tu casa Ingresá a nuestra web, descarga el cupón Y acércate con él a cualquiera de nuestras sucursales Además, tomamos tus dólares al mejor precio No esperes más Ingresá ya a www.casasmontreal.com.ar Porque con Casas Montreal, vos podés Casas Montreal La empresa de steel framing más grande del país Te permite hacer realidad tu sueño Tu casa con corazón de acero y paredes de ladrillos Únicas con certificación ISO 9001 En cuotas fijas y en pesos Aptas para créditos hipotecarios Y también para nuevos planes procrear Con Casas Montreal, vos podés Compartimos las galletitas crackers de Leiva Un clásico para cualquier momento Mira Tus sentimientos y nuestras ganas de encontrarnos No están en cuarentena Galletitas Leiva Calidad familiar Telas plásticas Miliavaca Distribuye felpudo sanitizante Que evita tropiezos El signifugo Y mantiene el líquido sanitario sin bandeja Mira Telas plásticas Miliavaca Distribuye novedoso felpudo Para desinfectar la suela de los calzados Al ingresar o salir de un ambiente Telas plásticas Miliavaca Encontranos en Hipólito Yrigoyen 11037 Turdera Les presento una gran novedad de Laboratorios Vagó El nuevo Chía Plus Vagó Una fórmula única que te ayuda a cuidar a tu cerebro y a tu corazón al mismo tiempo Fórmula que combina el aceite de chía Que ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y el DHA Un nutriente esencial para mejorar y fortalecer la actividad cerebral En una sola cápsula, buenas noticias para tu cerebro y tu corazón Y querés conocer otro plus No contiene yodo ni sodio Es apto para diabéticos y celíacos Chía Plus Vagó Con el respaldo científico de Laboratorios Vagó Repetimos igual todo Y los relojes Seiko para mis invitados Todos tienen relojes Este es para la genia Que dice todo perfecto De Fátima Contame, ¿cuándo es tu streaming? Como te quiero El 2 de octubre por www.teatrix.com Entran, compran su entrada para Fátima Superstar Y los espero, como les dije, con el vivo Con la presentación de Fátima Superstar y con el Zoom Así que a no perderse Única fecha en exclusiva por Teatrix Ahora cada uno lo va a decir Pero antes anda a mostrar tu look, por favor Que todos queremos ver las mujeres Todas en sus casas Subo a las botitas Qué cuerpo Mirá, mirá el cuerpo Es físico Hermoso Bueno, acá estamos Con las botitas de Paloma Paz Qué linda El vestido Que es de la nueva colección de Vero de la canal Que me encanta Porque juega con las transparencias un poquito Es muy lindo Es un poquito osado, ¿eh? Me acabo de ver, mi amor, con esa cola Yo salgo en bolas en nueve No, hay que mostrar Y me agrada Ah, me pide Veroutis vueltita Veroutis me pide vueltita Ah, pará La vueltita para mi abuelita Vueltita para mi abuelita Mirá le encanta Para la abuela Pocha Y me peinó el maquilló Ignacio Horrach De Mandecita Muchas gracias Hermosa Luisa Vaya a presentar A ver Su look ¿Y cuándo tenés vos? Ah, el streaming mío No, cómo no Detengo las bolas llenas El 18 de octubre A las 21 horas House Por favor No se lo pierdan Bueno, va a ver Ahora el look Tenemos poco tiempo Bueno, miren Ahí está Bueno La pinche es de mamita Porque, bueno Viene así la cosa Y los zapatitos Son de Francesca Ferraro Que son mis amigas Acá en la Argentina Ahora están en Uruguay Y Chile Miren qué bueno Me pude subir estos zapatos Mirá De cuente Gracias a vos Que me arreglas Muy bien Y ahora Georg, vas Mostrame todo Mientras me decís El streaming Todo al mismo tiempo Es ahora Te digo todo Mira, el streaming Es el 4 ahora El 4 Pero ya, ya, ya El domingo que viene A las 21 horas Por Platea Net Así que lo van a ver Va a ser maravilloso Con la presentación De Lucía, mi sobrina Y les cuento Lo que tengo puesto Miren qué genial Es un vestido De Marisa Marana Divinísimo Divinísimo Los zapatos Son de luz príncipe Me peinó Javier Luna Como siempre Me maquilló Estos ojos maravillosos Susana Ravelo Gracias Las pestañas Son de full extensiones Y después tengo Gracias Meaglia Por los ejercicios Charlie Treiner Y las viandas Las viandas Déjame agradecer a Dorian Que me dio los zapatos Sacan unos zapatos Muy lindos Nos vemos Estamos rápidos Porque si no me matan Acá Vean los zapatos de Dorian Y el traje es mío Perfecto Y yo también Me voy a parar Todas las corridas Porque esto es lo que más Le gusta a mi abuelita Así que acá estoy Con una auténtica Bogani Me encanta Primaveral Besitos a todos ¿Cómo es tu Instagram? Ay, mi Instagram Los invito a que me sigan En mi Instagram Arroba Soy Fatima Flores Los espero a todos Bueno, vamos a despedirnos Brindamos con Escorihuela Gascón Así es Brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut Con más de 130 años Escorihuela Gascón Es reconocida por ser Una de las bodegas Pioneras de Argentina Entren a su nueva tienda Online www.tienda.scorihuela.com Bueno, les agradezco a todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber venido Gracias Gracias Hermoso Feliz día de la primavera A todos Cuidémonos Feliz día Le voy a mandar un beso Muy grande A mi amiga Agustina Alzaga Amiga del alma De la vida Hace muchos años Ya que somos Que fue su cumpleaños Y un beso A Amalia Muy grande Por una partida Y nos vemos El fin de semana Que viene Si la Pachamama Y Dios quiere Gracias Hasta luego Gracias ¡Uh! Gracias Gracias